Capítulo 13 El precio de Aika para actuar como guía era de 100 horas. La cifra sorprendió a Talon. En los dos años de estancia en Emluter había ido acostumbrándose a la radical democracia fiscal que el gobierno había impuesto poco después de acceder al poder en 2168. La forma original y más pura ordenaba que por cada hora que un hombre trabajaba, fuera cual fuese su ocupación, debía cobrar una unidad monetaria llamada una hora. Esa unidad estaba dividida, como el reloj luterano, en 100 minutos, la fracción más pequeña era el cuarto, la cuarta parte de un minuto, o 25 segundos. Cuando quedó sufocado el levantamiento que precedió y fue causa del término del mandato de la Tierra, el moderador temporal había considerado necesario modificar considerablemente el sistema. Se habían añadido cláusulas de compleja factorización, permitiendo que aquellos que aumentaban eficazmente su contribución a la economía con su esfuerzo personal pudieran cobrar más de una hora por hora. Pero el tope absoluto era un factor 3, lo cual era el motivo de que en Emluter hubiera tan pocas empresas privadas importantes, el incentivo era limitado, tal como el moderador se proponía que fuera. Para acercarse al factor 3, un hombre debía poseer las más altas calificaciones profesionales y utilizarlas en su trabajo, pero aquí había un ocioso vagabundo llamado Aika exigiendo lo que Talon calculaba muy por lo bajo como factor 10. —¿Sabes que eso es inmoral? —dijo Talon, preguntándose si poseía aquella suma. Se había olvidado de contar el fajo de billetes que había robado en el gato persa. No tan inmoral como hubiese sido robarte el dinero mientras dormías y desaparecer con él. —Es evidente que has comprobado que tengo ese dinero. Por simple curiosidad, ¿a cuánto asciende mi capital? Aika trató de fingir que estaba avergonzado. —A unas 90 horas. —Entonces, ¿cómo puedo pagarte 100? —Bueno, tienes un aparato de radio. Talon rió amargamente. Suponía que debía considerarse afortunado. Era ciego, y la herida a través de sus hombros le causaba intolerables dolores cada vez que se movía. Los cuatro vagabundos podían haberle desvalijado durante la noche, de hecho, resultaba sorprendente que estuvieran dispuestos a hacer algo a cambio de su dinero. —¿Por qué estáis dispuestos a ayudarme? —¿Sabéis quién soy? —Lo único que realmente sabemos de ti, hermano, es lo que deduzco de tu acento, dijo Aika. —Eres de la Tierra, lo mismo que nosotros. Este era un mundo estupendo hasta que ese puñado de hipócritas esgrimidores de la Biblia se impusieron e hicieron imposible para un hombre ganar un decente sueldo diario por un decente trabajo diario. —¿Cuál era tu trabajo? —Ninguno, hermano. —Motivos de salud. —¿Pero eso no cambia las cosas, no es cierto? —Si hubiera estado trabajando no habría obtenido por mi trabajo un sueldo decente en buenos solares, ¿no es cierto? —Denberg vendía astillas de la verdadera cruz. —Hasta que cerraron su planta de producción, supongo, dijo Talon en tono impaciente. —¿Cuándo podéis llevarme a la finca de Yast? —Bueno, tendremos que permanecer aquí durante el resto del día. —Te pasaremos al otro lado de la valla al anochecer. —Después de eso solo es cuestión de andar. —No podemos marchar a lo largo de los bulevares, desde luego, pero llegaremos allí antes del amanecer. —Antes del amanecer, pensó Talon, o, si no lograba que Kar Yast le devolviera su juego de ojos, antes de la caída de la noche definitiva. Se preguntó si el hombre que lo tenía era el padre o un hermano de Helen Yast. —De acuerdo, dijo. —Podéis tomar el dinero. —Gracias, hermano. —Ya lo tengo. —A petición de Talon, Aika le permitió efectuar la caminata nocturna con el juego de ojos desconectado para ahorrar sus últimas reservas de vista y poder disponer de ellas cuando llegara a la finca. —Le acompañaron solamente Aika y Denver, y cada uno de ellos agarró uno de sus brazos. —Mientras sus dos compañeros le guiaban a través de una abertura de la valla cubierta por la vegetación y hacia las silenciosas avenidas del exterior, Talon se preguntó cómo los hombres de aquella raza habían sobrevivido a los siglos sin cambiar. El ininterrumpido desarrollo de la civilización no parecía haberles afectado, vivían y morían exactamente igual que los vagabundos de épocas remotas. Si la raza humana perduraba durante otro millón de años, tal vez al final de aquel periodo seguirían existiendo hombres como aquellos. —A propósito, preguntó Talon. —¿Qué haréis con todo ese dinero? —Comprar comida, desde luego, respondió Aika, aparentemente sorprendido. —¿Y cuando se haya terminado? —Viviremos. —Sin trabajar, dijo Talon. —No sería más fácil aceptar un empleo. —Desde luego que sería más fácil aceptar un empleo, hermano, pero yo no voy a ir contra mis principios. —¿Principios? río Talon. —Sí, principios. El que no le paguen a uno buenos y decentes solares ya es bastante malo, pero el absurdo sistema empeora la cosa. —¿Cómo? —A mí me parece una idea razonable. —Me asombra oírtelo decir, hermano. —La factorización en sí es una buena idea, pero ellos la aplican al revés. —Al revés. —Talon no estaba seguro de si Aika estaba expresando una opinión sincera, o tomándole el pelo. —Eso es lo que he dicho. —Aika no bromeaba. —Pasa en la tierra también. —Tomemos a alguien como un cirujano. —Ese hombre quiere ser cirujano, no haría ningún otro trabajo en el mundo, y sin embargo le pagan 10 o 20 veces más que a algún pobre individuo que está realizando un trabajo que odia. —¿No es justo que alguien como... —¿Quién es el jefe de la tierra en estos momentos? —Caldo el Dibois, dijo Talon. —Bueno, a él le gusta ser jefe, de modo que, ¿por qué ha de ganar mucho más dinero que alguien que atiende a una máquina que le resultara aborrecible? —No, hermano, tendría que haber una especie de revisión psicológica cada año para todos los que trabajan. —Cuando la revisión demostrara que a alguien empieza a gustarle su trabajo, deberían rebajarle el sueldo, y eso proporcionaría dinero extra para otro individuo que odiara su trabajo un poco más que el año anterior. —Le transmitiré tus ideas a Caldo el Dibois la próxima vez que le vea. —Vaya, tenemos aquí a una verdadera celebridad, dijo Denver. —Después de tomarse unas copas con Yast, va a cenar con el presidente de la tierra. —Hablando de principios, le dijo Talon a Aika. —¿Te permitirían los tuyos devolverme un poco de dinero? —¿Para un billete de tren? —Lo siento, hermano. —Los principios son los principios, pero el dinero es el dinero. —Lo suponía. Talon avanzaba a ciegas, permitiendo que le arrojaran sin ceremonia a jardines o portales cada vez que pasaba un automóvil. Los dos hombres habían aceptado sin hacer preguntas su necesidad de evitar que le vieran, y le llevaron hasta la finca de Yast sin novedad. Talon se preguntó si, a pesar de lo que Aika había dicho, sabían realmente quién era. Ello explicaría su buena disposición para ayudarle, y también el desenfado con el que se aprovechaban de él. —Ya hemos llegado, hermano, dijo Aika. Esta es la verja principal. Se aradería dentro de una hora, de modo que no intentes entrar a oscuras. Los perros son peligrosos. —Gracias por la advertencia, Aika. Talon se soltó de los barrotes de la verja de acero macizo y se dejó caer al suelo. A la grisácea media luz se vio a sí mismo a través de los ojos de Seymour, que se había deslizado ya a través de los barrotes y esperaba pacientemente mientras Talon se encaramaba a la verja. El juego de ojos, sin utilizar durante un día y medio, estaba proporcionando una imagen débil a su máxima potencia. Había alcanzado la fase en la cual su vida útil podía ser medida en minutos. —¡Vamos, muchacho! —susurró Talon en tono apremiante. Seymour saltó a sus brazos, haciendo girar el universo de Talon en torno a él, pero Talon se había acostumbrado ya a la ocasional desorientación que tendía a producirse cuando sus ojos tenían cuatro patas, un rabo y la mente de un terrier. Aunque nunca le habían interesado los animales como amigos del hombre, Talon había llegado a experimentar un sincero afecto hacia Seymour. Con el perro debajo del brazo y la pistola automática en su mano, Talon avanzó cautelosamente por un sendero de grava que discurría a través de macizos de densa vegetación. Perdió de vista la verja inmediatamente, y se encontró avanzando a través de un túnel de ramas colgantes de árboles y lujuriante fallaje oscuro. El sendero daba un par de vueltas sobre sí mismo antes de llegar a un parque brumoso. También aquí había muchos árboles, pero Talon pudo ver ahora una casa de techo bajo en la cima de una pequeña colina, con una serie de terrazas ascendentes. Fue entonces cuando oí griega o a los perros aullar su profunda indignación ante su presencia en la finca. El espantoso sonido fue seguido por un intenso crujir de follaje mientras los perros se acercaban corriendo en su busca. Para Talon sonaban tan grandes como caballos, y aunque no les había visto aún, parecían correr a toda velocidad. Talon giró en redondo sobre sus talones, un movimiento equivalente a volver la cabeza en una persona de vista normal. No ganaría nada retrocediendo, y la casa se encontraba al menos a 400 metros de distancia y en una elevación del terreno. Algunos de los árboles que crecían en las terrazas tenían troncos que se dividían en tres o cuatro gruesas ramas curvadas inmediatamente encima del suelo. Talon corrió hacia el más próximo y se encaramó a la estrecha hendidura. Los perros tres formas grises aparecieron a su izquierda, deslizándose a lo largo del borde de la vegetación. Parecían una mutación local, sin pelo, de la lana original, con enormes cabezas achatadas que mantenían casi pegadas al suelo. Sus aullidos se hicieron más ruidosos cuando vieron a Talon. Talon empezó a levantar la automática, pero el cuerpo de Seymour se convulsionó en sus brazos a la vista de sus enormes hermanos de raza. Antes de que Talon pudiera sujetarlo, el perrito saltó al suelo aullando de miedo y corriendo frenéticamente hacia la verja principal. Talon gritó desesperadamente al ver, a un lado de la visión de Seymour, una de las formas grises, separándose de las otras para interceptar al terrier. Luego, Talon tuvo que pensar en su propia situación, ya que sin el uso de los ojos de Seymour era, literalmente, pan comido. Sus dedos pulsaron los controles del juego de ojos, reseleccionando en proximidad, y se situó detrás de los ojos del perro más cercano. Fue algo así como contemplar una película tomada desde el morro de un jet volando a muy baja altura, una tremenda sensación de vuelo agitado, con el suelo deslizándose rápidamente debajo, altos tallos de hierba hirguiéndose como colinas y siendo penetrado sin esfuerzo como si fueran nubes verdes. Delante, oscilando ligeramente a causa del movimiento ondulante, había una figura humana, con un rostro desesperado y pálido, colgando de las curvadas ramas de un árbol. Talon se obligó a sí mismo a levantar la automática y a mover su brazo en torno a él hasta que, desde el punto de vista del animal en movimiento, el hocico del arma fue un círculo negro perfecto, con igual escorzo del cañón. El truco, pensó Talon, consistía en tratar de colocarse una bala a sí mismo entre los ojos. Apretó el gatillo y se sintió recompensado por el golpe de retroceso de inesperada potencia de la automática. Pero, aparte de un leve estremecimiento, el disparo no estableció ninguna diferencia en la imagen que estaba recibiendo del perro y que se agrandaba rápidamente. Contorsionándose torpemente en el limitado espacio de las ramas del árbol, Talon disparó instintivamente, y esta vez la recompensa fue una inmediata ceguera. Aquello significaba que había hecho un blanco perfecto. Maravillándose de la eficacia de la pequeña arma, deslizó sus dedos sobre el metal y descubrió que la boca del cañón, en vez de ser un simple círculo, era un grupo de seis diminutas aberturas. Al parecer, Amanda Weissner no corría ningún riesgo cuando elegía un arma. La automática era de las que disparaban seis proyectiles ultra rápidos al mismo tiempo, uno desde el centro y cinco desde cañones ligeramente divergentes. A corta distancia, la pequeña automática incrustada en oro destrozaría a un hombre, a distancias mayores, era una inmejorable arma antimotines de bolsillo. No oyendo ningún movimiento cerca, Talon pulsó el botón número uno, el de Seymour, y solo captó oscuridad. Con un suspiro de pesar, situó el juego de ojos en búsqueda y retención y captó al tercer perro. Estaba avanzando a través de la densa vegetación muy lentamente, y en la borrosa zona del hocico había una rojez que obstruía el borde inferior de la imagen. Furioso ahora, y confiando en su armamento, Talon se apeó del árbol. Avanzando sin ninguna precaución, recogió su paquete que había caído al suelo y se encaminó hacia la colina en dirección a la casa. Como había dejado el juego de ojos sintonizado con el perro superviviente, estaba ciego en lo que respecta a sus propios movimientos, y mantenía los brazos extendidos para no tropezar contra algún árbol. Podía haber sacado la lámpara sonar del paquete, pero no esperaba llegar muy lejos antes de verse a sí mismo a través de los ojos del tercer perro. No se equivocaba. El animal surgió corriendo de la espesura de arbustos, y Talon obtuvo una borrosa imagen de su propia figura avanzando hacia la casa. De nuevo, el suelo empezó a deslizarse con grandes oscilaciones. Talon esperó a que su espalda llenara el cuadro antes de volverse, con la llameante automática en la mano, y apagó las luces. ¿Por qué, Seymour? Pensó. Por los servicios prestados. Talon concentró su atención en el problema de entrar en la casa sin la ayuda de Seymour. A Eka le había dicho que Karyast vivía solo en su enorme mansión, de modo que no le preocupaba el tener que enfrentarse a más de una persona, pero no podía ver, y la herida sin atender había convertido sus hombros en una rígida zona de dolor. Además, el ruido proporcionado por los perros y la automática podían haber alertado a Yast. Y a Talon se le ocurrió que si Yast estaba utilizando el otro juego de ojos, debía tener uno o más animales de algún tipo cerca de él. Talon volvió a situar el juego de ojos en búsqueda y retención pero no captó ninguna imagen. Sacó entonces la lámpara a sonar y, con su ayuda, se dirigió apresuradamente hacia la casa. Solo habían transcurrido cuatro o cinco minutos desde que había entrado en la finca. Conforme se acercaba a la casa empezó a captar imágenes oscuras y fugaces, lo único identificable era una zona oblonga casi brillante que correspondía a una ventana vista desde el interior de la casa. Fue incapaz de decidir si aquel interior era realmente oscuro, o si el juego de ojos estaba a punto de apagarse definitivamente. Todavía más cerca, con sus pies sobre lo que parecía un patio enlosado, percibió otros detalles. Estaba viendo un dormitorio lujosamente amueblado, al parecer desde un punto muy elevado en una de las paredes. Y estaba tratando de imaginar qué clase de animal podía proporcionar aquella visión tan poco corriente cuando otra zona de la habitación se hizo relativamente clara. Un hombre muy robusto, barbudo, permanecía incorporado en la cama con la cabeza ladeada, en la actitud de alguien que concentra todos sus esfuerzos en escuchar. Parecía llevar unas pesadas gafas. Los agudos pitidos del sonar indicaron a Talon que estaba a punto de tropezar con una pared. Giró a la izquierda y avanzó a lo largo de la pared, palpando con las manos en busca de una puerta. En el dormitorio, el hombre se levantó y sacó de un cajón algo que parecía una pistola. Las manos de Talon encontraron el hueco de una ventana. La golpeó con su paquete, pero éste rebotó contra el grueso cristal. Retrocediendo unos cuantos pasos, levantó la automática e hizo añicos el cristal. Mientras penetraba en la habitación, su visión del dormitorio cambió bruscamente, y de un modo característico con el cual Talon se había familiarizado. El animal que prestaba sus ojos era un pájaro, posiblemente un halcón, que acababa de posarse sobre el hombro de su dueño. Talon vio que la puerta del dormitorio se hacía más amplia en su campo visual, y supo que Yast estaba saliendo en busca del intruso. Corrió precipitadamente a través de la habitación en la cual se encontraba, preguntándose cómo iba a desenvolverse en la fantástica lucha que estaba a punto de producirse. Los dos hombres estaban viendo a través del mismo tercer par de ojos, de modo que cada uno de ellos vería exactamente lo que el otro viera. Pero Yast gozaba de dos ventajas, casi no tenía desorientación, porque sus ojos estaban posados sobre su propio hombro, y su juego de ojos se hallaba en perfecto estado. Talon consideró la posibilidad de evitar toda clase de combate. Tal vez si le decía a Yast quién era y por qué estaba aquí, podrían llegar a alguna solución. Encontró una puerta en la pared interior de la habitación y giró el pomo. La imagen que estaba captando mientras lo hacía era la de un rellano en lo alto de una escalera que desembocaba en un espacioso vestíbulo con puertas a cada lado, lo cual significaba que Yast había salido de su dormitorio y está esperando el próximo movimiento de Talon. Talon abrió ligeramente la puerta y vio aparecer una grieta oscura en el borde de una de las puertas del vestíbulo. Como siempre, experimentó un extraño desaliento ante la sensación de encontrarse en dos lugares al mismo tiempo. Yast gritó a través de la abertura, No seamos estúpidos. Soy Sam Talon, el individuo que inventó ese aparato que usted lleva. Quiero hablar con usted. Se produjo un interminable silencio antes de que Yast contestara. Talon, ¿qué está haciendo aquí? Puedo explicárselo. ¿Vamos a hablar? De acuerdo. Salga de la habitación. Talon empezó a abrir la puerta, y de pronto vio que estaba contemplando la oscura grieta a lo largo del cañón de una pesada pistola de azulado acero. Creí que habíamos acordado no ser estúpidos. Yast gritó. Yo también llevo un juego de ojos. Estoy sintonizando con su pájaro, y veo el arma que tiene usted en la mano. Talon acababa de darse cuenta de su única y leve ventaja, el hombre que tenía los ojos en su hombro no podía evitar el transmitir información a su adversario. Muy bien, Talon. Voy a dejar mi pistola en el suelo y a alejarme de ella, ¿puede usted verlo, supongo? Deje también la suya en el suelo, acérquese, y hablaremos. De acuerdo. Talon soltó la automática y salió al vestíbulo. En su juego de ojos vio borrosamente su propia imagen saliendo a través de la puerta. Estaba intranquilo, no porque sospechara que Yast le engañaría, sino porque sabía que probablemente el mismo tendría que engañar a Yast para obtener lo que deseaba. A medio camino del pie de la escalera se detuvo, preguntándose cómo podría desposeer a Yast del juego de ojos sin violencia. Yast debió dirigir algún tipo de señal al pájaro, pero Talon no la captó. Solo el estar familiarizado ya con las oscilantes sensaciones del vuelo de las aves salvó a Talon de encontrarse indefenso ante el inesperado ataque. Mientras su propia imagen parecía flotar en el aire de un lado a otro, se lanzó hacia la puerta, la había alcanzado cuando las furiosas garras descendieron sobre sus hombros. Encogiendo la cabeza para proteger su yugular, Talon luchó a través de la puerta, notando que unas afiladas navajas desgarraban tela y piel. Cerró la puerta de golpe, atrapando al pájaro entre el borde y la jamba, y dejó caer todo su peso contra ella. Se oy griega un ronco alarido, y se instaló de nuevo la oscuridad. Talon descubrió que una garra estaba engarriada a través de los tendones en el dorso de su mano izquierda. Operando a ciegas, sacó el cuchillo del paquete y cortó la garra del pájaro. Seguía enterrada en su mano, pero aquello tendría que esperar. Rebuscó con el juego de ojos, no captó ninguna imagen, recogió su automática y volvió a abrir la puerta. Oscuro, ¿verdad? Just, su voz era ronca, gritando en el vestíbulo. Lástima que no se le ocurriera pensar que debía tener más de un pájaro en la casa. Prescindiremos de nuestra conversación. Voy a quitarle ese juego de ojos y seguiré mi camino. No intente acercarse a mí, Talon. Just efectuó dos ensordecedores disparos en dirección al vestíbulo, pero ninguno de los proyectiles pasó cerca de Talon. No desperdicie su munición. Usted no puede verme, pero yo puedo alcanzarle. Tengo algo que Helen no se llevó y que no necesita ojos. La pistola rugió de nuevo, y fue seguida por el sonido de cristales rotos. Guiado por las señales eléctricas del sonar, Talon corrió hacia el pie de la escalera y empezó a subirla. Se encontró con Just, que bajaba agarrado a la barandilla, a medio camino. Talon, temiendo que el juego de ojos de Just pudiera sufrir algún daño, no concedió la menor oportunidad a su adversario, más robusto y más fuerte, aunque desentrenado, aplicando una de las llaves del sistema de lucha desarrollado por el bloque, inmovilizó a su rival, y luego le golpeó en la nuca con el filo de la mano derecha, los dos bajaron rodando la escalera, pero mucho antes de llegar al vestíbulo Just era un peso muerto. Talon, que había estado sosteniendo la cabeza del hombre durante la última parte de la caída, tomó el juego de ojos de Just y lo cambió por el suyo. Ahora solo tenía que buscar un poco de dinero y de comida y marcharse a toda prisa. Deseando comprobar si el juego de ojos había sufrido algún daño durante el breve combate, lo situó en búsqueda y retención, y quedó asombrado al captar una imagen. Talon. Precisa, intensa y maravillosamente clara. Un primer plano de una pesada puerta abriéndose y, más allá de ella, la imagen de sí mismo agachado sobre la tendida forma de carillas. Talon pudo ver la asombrada expresión de su rostro macilento y manchado de sangre. ¿Usted gritó una voz de mujer? ¿Qué le ha hecho a mi hermano? Capítulo 14 Su hermano está bien, dijo Talon. Se cayó por la escalera. Estábamos discutiendo. Discutiendo. Oí los disparos cuando me acercaba a la casa. Denunciaré esto inmediatamente. La voz de Helen Yast era fría y rabiosa al mismo tiempo. Talon alzó a la automática. Lo siento. Entre y cierre la puerta detrás de usted. ¿Se da cuenta de lo serio que es esto? No he estado riendo demasiado. Talon retrocedió unos pasos mientras ella cerraba la puerta y se acercaba a su hermano. Le hubiera gustado poder mirar a Helen Yast, pero como ella tenía los únicos ojos que funcionaban en la casa, Talon no veía nada, excepto sus manos manicuradas moviéndose sobre el inconsciente rostro de Carrie Yast. Como antes, en su presencia sentía que algo se removía profundamente en su interior. La mano de Helen se apartó de la nuca de Yast con rastros de sangre en la palma. Mi hermano necesita atención médica. Ya le he dicho que está bien. Dormirá un rato. ¿Puede usted curarle ese corte, si quiere? Talon hablaba confiadamente, sabiendo que había dejado inconsciente a Yast para una hora, como mínimo. Quiero hacerlo, dijo Helen, y Talon notó la completa ausencia de miedo en su voz. Tengo un maletín de primeros auxilios en mi automóvil. ¿En su automóvil? Sí. Puedo asegurarle que no siento el menor deseo de escapar dejando a mi hermano solo con usted. Vaya, entonces. Talon tenía la desagradable impresión de que estaba perdiendo la iniciativa. Acompañó a Helen hasta la puerta y esperó allí mientras ella se dirigía hacia su automóvil y sacaba el maletín de un compartimiento. El automóvil era un modelo de lujo con patines antigravedad en vez de ruedas, lo cual explicaba que Talon no la hubiera oído llegar. Contempló sus manos colocando la almohadilla de gasa y las tiras adhesivas, y por un instante casi envidió a Karyast. Le dolía la cabeza, sus hombros ardían, y su fatiga superaba todo lo imaginable. Tumbarse a dormir cuando uno está cansado, pensó, era un placer más exquisito que comer cuando se tiene hambre o beber cuando se tiene sed. ¿Por qué ha hecho esto? Recluso Talon. Debió tener en cuenta que mi hermano es ciego. Helen habló casi abstraídamente mientras trabajaba. ¿Por qué lo hizo usted? Podíamos haber fabricado tres juegos de ojos, seis, una docena. ¿Por qué permitió que el doctor y yo los tuviéramos cuando planeaba quitárnoslos? Estaba dispuesta a violar las normas en beneficio de mi brillante hermano, no en beneficio de unos declarados enemigos del gobierno, dijo Helen rígidamente. Además, usted no ha explicado aún este absurdo ataque. Mi juego de ojos se estropeó, de modo que tenía que tomar este. Talon se sintió inundado por una oleada de irritación y elevó el tono de su voz. En cuanto al absurdo ataque, si mira a su alrededor verá unos cuantos orificios de bala en las paredes. Y ninguno de ellos ha sido hecho por mí. De todos modos, mi hermano es un hombre inofensivo, y usted ha sido entrenado para matar. Escuche, gritó Talon, preguntándose a qué conducía realmente aquella conversación. Yo también tengo un cerebro, y no soy una se. Se interrumpió al descubrir que los ojos de Helen habían abandonado a su hermano y estaban proporcionándole una nítida imagen de su propia mano izquierda. ¿Qué le pasó en la mano? Helen yast había hablado, por fin, como una mujer. Talon había olvidado la garra incrustada. Su inofensivo hermano tenía un inofensivo amigo volador que lanzó en mi contra. Eso es una parte de su tren de aterrizaje. Cari me prometió, susurró Helen. Me prometió que no. Más alto, por favor. Se produjo un silencio antes de que Helen respondiera, hablando de nuevo normalmente. Es espantoso. Voy a extraérsela. Se lo agradeceré. Subitamente débil, Talon esperó mientras Helen tapaba a su hermano con una manta. Luego cruzaron una puerta situada al fondo del vestíbulo y entraron en una cocina blanca y cromada, con huellas visibles de una descuidada vida de soltero. Helen yast llevaba el maletín de primeros auxilios. Talon se sentó ante la atestada mesa y dejó que la joven trabajara en su mano. El tacto de sus dedos parecía solo ligeramente más sustancial que el repetido calor de su aliento sobre la desgarrada piel. Talon resistió la tentación de prolongar la agradable sensación de verse cuidado por unas manos femeninas. Había un largo camino hasta New Wittenburg, y esta mujer era un nuevo obstáculo en aquel camino. Dígame, inquirió Helen. ¿Está el recluso Winfield realmente? ¿Muerto? Talon completó la pregunta. Sí. Los rifles le alcanzaron. Lo siento. Tratándose de un declarado enemigo del gobierno luterano. Me sorprende usted. No se haga el gracioso conmigo, recluso Talon. Sé lo que le hizo usted al señor Cherkasky cuando le detuvieron. Talon resopló. ¿Sabe lo que me hizo él a mí? Lo de sus ojos fue un accidente. Dejé en paz a mis ojos. ¿Sabe que me sometió a un lavado de cerebro intentando eliminar todos mis recuerdos, es decir, todo lo que constituye mi personalidad, tal como usted acaba de hacer con las manchas de esta mesa? El señor Cherkasky es un veterano ejecutivo de M. Luter. No haría una cosa así. Olvídelo, dijo Talon bruscamente. ¿Y eso que he hecho yo? Fuera lo que fuese, lo he olvidado. Cuando Helen hubo terminado con su mano y cubrió la herida, Talon flexionó sus dedos experimentalmente. ¿Podré volver a jugar, doctor? No hubo ninguna respuesta, y Talon experimentó una creciente sensación de irrealidad. Helen Just se le escapaba, era incapaz de imaginarla como un individuo humano, visualizar su lugar en la sociedad de este mundo. Físicamente solo podía verla de un modo fugaz cuando ella se contemplaba ocasionalmente en el espejo de la cocina. Observó, también, que miraba con frecuencia hacia un estante en el cual había varios trozos de cuero blando, cosidos en forma de bolsas. Talon se preguntó, intrigado, cuál podía ser su utilidad, hasta que recordó el pájaro de Just y que había sido adiestrado para la halconería. ¿Hasta qué punto está enfermo su hermano, señorita Just? ¿Qué quiere usted decir? ¿Cómo reaccionó al juego de ojos? ¿Le gusta cazar con sus pájaros? ¿Correr con sus perros? Helen se acercó a la ventana y contempló los lejanos árboles, iluminados por el sol naciente, antes de contestar. ¿Eso no es asunto suyo? Creo que sí, dijo Talon. No me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Supe que Cherkasky estaba a punto de llegar. No quedaba tiempo para esperar la respuesta al problema de las cámaras, de modo que decidí mirar a través de los ojos de otros hombres. Fue así de sencillo. No tenía la menor idea de que estaba creando la primera forma nueva de perversión que el imperio ha visto en mucho, muchísimo tiempo. ¿Quiere decir que usted? No, yo no. Yo he estado recorriendo un difícil camino. Pero hubo aquella mujer en su ituel, la que se supone que viole. Ella utilizaba el juego de ojos cuando yo estaba durmiendo. ¿Le gustaban los gatos, si sabe a lo que me refiero? ¿Qué le hace pensar que Kari es así? Usted, aunque no sé por qué. Tal vez su insistencia en que es un hombre inofensivo. Es posible que en su caso no haya ningún ángulo sexual, desde luego. He leído que cuando una persona que ha estado ciega durante mucho tiempo recobra la vista, la experiencia no es siempre tan agradable como se esperaba. Pueden existir depresiones, sentimientos de inadaptación al hecho de encontrarse súbitamente en términos de igualdad con el resto de la humanidad, sin ninguna incapacidad en la que refugiarse. Es mucho mejor ser, digamos, un halcón, con ojos agudos y garras más agudas, y una mente que no comprende la debilidad, ni nada que no sea cazar y desgarrar y riega. Basta. Lo siento, Talon estaba levemente sorprendido de sí mismo, pero había deseado llegar hasta ella y tenía la impresión de haberlo conseguido, hasta cierto punto. ¿Cura usted únicamente las heridas que ha infligido su hermano? Hay este agujero en mi espalda. Helen Yastfe ayudó a descubrirse los hombros y apenas pudo contener un grito cuando vio el charco de sangre coagulada en su espalda. Talon casi gritó también al recibir la imagen. Nunca había apreciado realmente el grado de fealdad que puede reflejar la frase una fea herida. Esta era fea, y era una herida para el más lardo. ¿Puede usted hacer algo, que no sea amputar mis hombros, desde luego? Creo que sí. No hay bastante soldador de tejido ni vendas en mi maletín de primeros auxilios, pero Cari suele tenerlos en este armario. Lo abrió, encontró los medicamentos, y empezó a trabajar en su hombro con un paño húmedo, eliminando cuidadosamente la sangre reseca. ¿Es una herida de bala? Sí. Talon le contó cómo había ocurrido. Casi se había convencido a sí mismo de que Helen Yast era una oyente comprensiva, cuando le asaltó un súbito pensamiento. Si sabía que su hermano tenía medicamentos aquí, dijo lentamente, porque fue en busca de su propio maletín en el automóvil. Por ningún motivo concreto. La fuerza de la costumbre. Con una herida como esta, debería usted guardar cama, ¿sabe? Porque no se entrega y permite que le atiendan debidamente antes de que se produzca la reacción. Lo siento. Ahora tengo que buscar algo para comer, luego la ataré a usted, junto con su hermano, y seguiré mi camino. No llegará muy lejos. Tal vez no. Le importa mucho, de todos modos. Tenía la idea de que el pabellón y usted no hacían buenas migas después de lo ocurrido. Es por eso por lo que está aquí ahora. ¿La han despedido? Recluso Talon, dijo Helen secamente. Los presos fugados no interrogan a los ejecutivos de la prisión. Voy a preparar el desayuno. Yo también tengo hambre. Talon quedó levemente complacido ante aquella reacción. Se endosó de nuevo su uniforme y luego tomó un rollo de esparadrapo y ató las muñecas y los tobillos de Cari Yast. El hombre olía a brandy. Talon regresó a la cocina y se sentó en una silla, notando el hormigueo del soldador de tejido en su espalda, mientras Helen Yast cocinaba algo que era tan parecido a huevos con jamón que Talon estaba casi seguro de que eran huevos con jamón. Por dos veces, mientras comían, Cari Yast gimió y se removió ligeramente. Las dos veces, Talon le permitió a Helen Yast ir a echarle una ojeada a su hermano. Ya le he dicho que está perfectamente, insistió Talon. Es un muchacho robusto y fuerte. No volvió a intentar conversar con Helen durante la comida, limitándose a disfrutar del leve eco de domesticidad que recibía del acto de desayunar con una joven en la quietud matinal de una cocina, a pesar de los mundos de distancia que les separaban. Talon estaba sorbiendo su cuarta taza de café cuando oí Diego que alguien arañaba la puerta de la entrada al otro extremo del vestíbulo. A continuación resonó un estridente ladrido que Talon reconoció inmediatamente. Seymour gritó. Entra, granuja. Creí que estabas muerto. Se encaminó hacia la puerta delante de Helen Yast, y casi se turbó ante la alegría que experimentó al ver la familiar figura del animal saltando a sus brazos. Por lo que podía ver a través de los ojos de Helen, el perro estaba ileso. Tal vez Seymour había logrado llegar a la verja y pasar entre los barrotes, escapando por centímetros del enorme mastín. Si este último tenía unos frenos ineficaces, ello podría explicar la rojez que Talon había detectado alrededor de su hocico, y era posible también que Seymour se hubiera alejado con la rapidez suficiente como para estar fuera de alcance cuando Talon había tratado de localizarle con el juego de ojos. Apretando al excitado animal contra su pecho, Talon reseleccionó en proximidad y situó de nuevo a Seymour en su botón número uno. Equipado una vez más con lo que eran prácticamente sus propios ojos, se volvió a mirar a Helen Yast. Era tan perfecta como recordaba, vistiendo aún el uniforme verde del pabellón, que acentuaba su rubor. Sus cabellos eran un compacto casco de cobre, brillantemente pulimentado, sus ojos, de color whisky, estaban mirando más allá de él, a su automóvil de color azul celeste. Talon sintió aumentar sus suspicacias en relación con aquel automóvil. Se dirigió hacia él y abrió la portezuela. Una pequeña luz color naranja parpadeaba pacientemente, en la parte inferior del salpicadero, sobre el panel de la radio exactamente. El interruptor de transmisión estaba en posición de encendido, y en la horquilla del micrófono no había nada. Respirando pesadamente, Talon desconectó la radio y volvió a entrar en la casa. Helen le estaba mirando fijamente, con el rostro pálido pero muy erguida. Tengo que admitir que es usted muy lista, señorita Yast, hijo Talon. ¿Dónde está el micrófono? No. La joven lo sacó de su bolsillo y se lo entregó. Tal como esperaba, era un modelo que llevaba incorporado un pequeño transmisor en vez de estar conectado por cable a la radio principal. Llevaba algún tiempo en el aire, sin duda en una de las longitudes de onda de la policía. Talon casi había olvidado la pistola automática en su mano derecha. La levantó pensativamente. Adelante, dispare, dijo Helen tranquilamente. Si usted creyera que voy a disparar, no correría el riesgo, replicó Talon. De modo que ahorreme la escena en la que se enfrenta con la negra boca del cañón sin parpadear. Póngase su abrigo, si tiene uno aquí. No disponemos de mucho tiempo. Mi abrigo. Sí. No confío en mí mismo para conducir su automóvil. Seymour tiene la mala costumbre de no mirar donde yo deseo que mire, y a gran velocidad eso podría ser peligroso. Además, no me hará ningún daño tenerla a usted como rehen. Helen agitó la cabeza. No voy a salir de esta casa. Talon sopesó significativamente la pistola en su mano y avanzó un par de pasos. Apostamos algo, inquirió. Cuando estaban a punto de cruzar la puerta, Kari Yast pareció despertar del todo. Exhaló varios gemidos, cada vez más ruidosos, hasta convertirse casi en gritos, luego, al darse cuenta de su situación, cayó en un brusco silencio. No quiero dejarle así, dijo Helen Yast. No tardará en tener compañía, ¿recuerda? Siga andando. Talon se volvió a mirar a Kari, que estaba luchando inútilmente con sus ataduras, su frente brillaba de sudor y los ojos ciegos parpadeaban frenéticamente. Talon vaciló. Sabía demasiado bien cómo se sentía aquel hombre después de su larga escalada, desde la inconsciencia hasta un privado infierno negro de ceguera, indefensión y desesperanza. Un momento, dijo. Retrocedió y se arrodilló al lado de Kari Yast. Escúcheme, Yast. Me llevo su juego de ojos porque lo necesito más que usted. ¿Puede oírme? Le oigo. Pero usted no. Talon levantó la voz. Le dejo otro juego de ojos idéntico, que solo necesita una batería nueva para funcionar perfectamente. Le daré también por escrito las características de la batería. Si no deja que la policía se lo lleve como prueba material, no tardará en poder volver a utilizar el juego de ojos. Con su dinero, no creo que represente un problema para usted. Le hizo una seña a Helen Yast, y ella corrió a buscar papel y pluma. Talon los tomó y, arrodillado aún en el suelo, empezó a escribir. Mientras lo hacía, Helen pasó un pañuelo por la frente de su hermano y le habló en un tono suave y triste que Talon apenas reconoció. Había algo profundo y extraño en las relaciones de aquella pareja. Terminó de escribir e introdujo el papel en el bolsillo del pijama de Yast. Ha perdido usted mucho tiempo, dijo Helen Yast mientras se incorporaba. No esperaba esa. La palabra es estupidez. No me lo recuerde. Ahora, en marcha. El automóvil era cómodo, silencioso y rápido. Tal como Talon había observado ya, era un modelo importado, de sofisticado diseño, con un motor antigravitacional que en vez de impulsar al vehículo permitía que cayera hacia adelante. Las naves espaciales utilizaban un sistema motriz similar en su primera época, pero debido a la dificultad de encajarlos en un espacio limitado apenas eran usados en otros vehículos, ni siquiera en aeronaves. Esto significaba que el automóvil era realmente muy caro. Helen Yast lo conducía con gran pericia. Salió a través de la verja que había dejado abierta a su llegada y enfiló la carretera con una prolongada aceleración que pegó literalmente a Talon al respaldo de su asiento. Mientras el automóvil tomaba una larga curva, que desembocaba en una carretera más ancha, Talon situó a Seymour de modo que pudiera mirar a través de la ventanilla trasera. Seymour era algo miope, pero parecía haber unas manchas en el cielo meridional, avanzando con el vuelo característico de los helicópteros, es decir, con el morro ligeramente inclinado. «Conecte la radio», dijo Talon. «Quiero oír qué clase de delitos he cometido esta vez». Escucharon música durante media hora, luego el programa se interrumpió para dejar paso a un boletín de noticias. Talon silbo. «Se han dado mucha prisa. Oigamos ahora lo depravado que he sido desde mi última aparición en público». Pero cuando el locutor terminó de hablar, Talon se sintió turbado ante su exhibición de egotismo, su nombre no fue mencionado. La noticia oficial era la de que Caldwell Dibois, por la Tierra, y el moderador temporal, por Enluter, habían llamado simultáneamente a sus representantes diplomáticos como consecuencia de la ruptura de las negociaciones de Aqab sobre el reparto de nuevos territorios. Oficiosamente, los dos mundos estaban al borde de la guerra. Capítulo 15 Helen Yast, 28 años de edad, sortera, guapa, licenciada en ciencias sociales en la Universidad Luterana, miembro de la familia del primer ministro del planeta, ocupando un alto cargo oficial, y un completo fracaso como ser humano. Mientras conducía hacia el norte, trataba de analizar las interacciones de carácter y circunstancias que la habían conducido a su actual situación. Existía su hermano mayor, desde luego, pero quizá resultaba demasiado fácil reprochárselo tanto a Carrie. Había estado siempre allí, descoyante, una especie de mojón marcando el camino a través de la vida, pero con el paso de los años el mojón se había desmoronado. La erosión empezó cuando sus padres y Peter, su hermano menor, murieron ahogados en un accidente a bordo de una canoa rápida cerca de East Hill. Carrie, en su último año en la universidad, conducía la canoa. Después de aquello empezó a beber más de la cuenta, lo cual hubiese sido bastante grave en cualquier otro mundo. En Enbluter, donde la abstinencia formaba parte de la estructura política y social, era casi suicida. Logró resistir tres años, trabajando como matemático en el Centro de Investigaciones Espaciales, luego, una caja de brandy falsificado de contrabando le había costado la vista. Helen le había ayudado a instalarse en su finca particular, lo cual habría representado un gasto prohibitivo si el moderador no hubiera intervenido, en parte por sentimiento familiar y en parte por el deseo de mantenerle apartado de la vida pública. Desde entonces, Helen había visto aumentar progresivamente la neurosis de Carrie, cuya personalidad se desintegraba cada vez más. Al principio, Helen había creído que podría ayudarle, pero al mirar dentro de sí misma no había encontrado nada que ofrecer a Carrie. Nada que ofrecer a nadie. Solo una tremenda sensación de insuficiencia y soledad. Intentó convencer a Carrie para que emigrara temporalmente con ella a otro mundo, quizás incluso a la propia tierra, donde una operación para proporcionarle alguna forma de vista artificial hubiera sido legal. Pero Carrie había temido ir en contra de los deseos del moderador, enfrentarse a la atenuación de las facultades volitivas de los tránsitos, parpadeo, abandonar el comótero de oscuridad de su nuevo hogar. Cuando el recluso Winfield le había hablado de la idea de Talon de construir un aparato para ver, le había parecido la respuesta a todo, aunque, al mirar atrás, se daba cuenta de que se había equivocado al suponer que el hacer feliz a Carrie en aquel aspecto particular compensaría sus insuficiencias personales. Había violado todas las normas para permitir la creación de aquellos aparatos, llegando demasiado lejos e incluso para una protegida del moderador, solo para ver cómo Carrie utilizaba sus nuevos ojos para buscar otras formas de oscuridad. Después de que Winfield y Talon llevaron a cabo su descabellada fuga, las autoridades de la prisión habían realizado una investigación preliminar, como resultado de ella, Helen había sido suspendida de empleo y sueldo y confinada a su alojamiento hasta que terminara la encuesta. Un impulso la había inducido a marchar hacia el norte para ver a Carrie, quizá por última vez, y, con extraña inevitabilidad, Talon había estado también allí. Miró de soslayo a Talon, sentado a su lado en el asiento delantero, con el soñoliento perro tumbado a través de sus rodillas. Talon había cambiado mucho desde el primer día que le vio andando con paso inseguro con la caja de la lámpara sonar atada a su frente. Su rostro era mucho más delgado, reflejando tensión y fatiga, pero al mismo tiempo una mayor serenidad. Observó que sus manos, apoyadas ligeramente sobre el desgreñado lomo del perro, tenían una apacible inmovilidad. Dígame, inquirió. ¿Cree usted realmente que lograra llegar a la tierra? No estoy demasiado seguro. Pero está ansioso por llegar allí. ¿Cómo es la tierra? Talon sonrió débilmente. Los niños montan en triciclos rojos. Helen fijó su mirada en la carretera. Estaba empezando a llover, y las blancas cintas de señales de la carretera se deslizaban bajo el automóvil como balas trazadoras disparadas desde el horizonte cada vez más oscuro delante de ellos. Poco después observó que Talon había empezado a temblar. Al cabo de unos minutos su rostro estaba cubierto de sudor. Le aconsejé que se entregara, dijo Helen en tono casual. Necesita cuidados médicos. ¿Cuánto tardaremos en llegar a New Wittenburg si no nos detenemos? Suponiendo que usted quiera que me mantenga dentro de los límites de velocidad autorizados, de 10 a 11 horas. ¿Vendo directamente hacia el norte? ¿Siguiendo esta carretera? Sí. Talon agitó la cabeza. Lo más probable es que Cherkasky me esté esperando a lo largo de esta carretera, y es obvio que tendrá una descripción de este automóvil. Será mejor que se dirija hacia el este, a la zona montañosa. Pero eso alargará mucho más el viaje, y no creo que pueda usted resistir hasta New Wittenburg ni siquiera siguiendo el camino más corto. Helen se preguntó vagamente por qué se preocupaba de lo que pudiera pasarle a aquel vulgar terrestre. Es posible que sea así como empiezan las cosas, pensó con una sensación de inquietud. En tal caso, no importa el camino que sigamos, dijo Talon en tono impaciente. Diríjase hacia el este. Helen tomó la primera carretera lateral que encontraron. El automóvil se deslizó sin esfuerzo aparente a través de varios kilómetros de complejos residenciales densamente poblados, idénticos a todos los demás del continente. Suburbios sin Urgs. Helen volvió a preguntarse cómo hubiera sido su vida si hubiese nacido en otro planeta, en el seno de una familia corriente. Sin el aislamiento social del rango, podría haberse casado y tener hijos, con alguien. El pensamiento llegó espontáneo, pero con la fuerza de un planeta en su órbita como Talon. En otra vida, ella podría haber viajado, Talon lo había hecho más que cualquier otra persona de las que ella había conocido hasta entonces. Talon se sobresaltó ligeramente, y Helen se dio cuenta de que había empezado a adormilarse. No. Le inyectan a uno tranquilizantes una hora antes del primer salto, y algo un poco más fuerte antes de que la nave llegue al portal. Y cuando uno quiere darse cuenta, ya ha llegado. Pero usted lo ha hecho alguna vez sin tranquilizantes ni anestésicos. No lo he hecho nunca con ellos, dijo Talon con inesperada energía. La propulsión a través del no espacio, tal como nosotros la empleamos, tiene un gran fallo, es la única forma de viaje ideada que no ensancha la mente. Los viajeros desvían sus cuerpos a través de la galaxia, pero mentalmente continúan dentro de la órbita de Marte. Si realizaran el viaje sin inyecciones de ninguna clase, de modo que pudieran saber lo que realmente significan los tránsitos, parpadeo, las cosas podrían ser distintas. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, que usted sea una luterana y yo un terrestre. Qué raro, dijo Helen en voz alta. Un espía idealista. Pero Helen admitió algo en su fuero interno, así es como empieza. Había tardado 28 años en descubrir que no podía convertirse en un ser humano completo por sí misma. Lo triste era que hubiera empezado con alguien como Talon y, en consecuencia, tuviera que interrumpirse enseguida. Vio que los ojos de Talon habían vuelto a cerrarse detrás de la gruesa armazón de sus gafas, y que Seymour dormitaba apaciblemente, lo cual significaba que Talon estaba a oscuras y sumiéndose en el sueño. Helen empezó a elaborar un plan. Talon estaba debilitado por la tensión, la fatiga y los efectos de su herida, pero en su alargado y pensativo rostro había algo que le revelaba a Helen que conservaba aún las energías suficientes como para que ella no pudiera dominarle sin la ayuda de nadie. Si lograba enganarle y mantenerle despierto hasta que se hiciera de noche, tal vez podría hacer algo cuando se hubiera dormido. Buscó un tema que pudiera interesar a Talon, pero no encontró ninguno. El automóvil avanzaba al pie de las verdes colinas del espinazo continental cuando el propio Talon empezó a hablar en un esfuerzo para combatir su somnolencia. Hay algo que me intriga en el sistema de salarios luterano, dijo. Todo el mundo cobra en horas y minutos, e incluso con las cláusulas de factorización, lo máximo que un cirujano de primera categoría, por ejemplo, podría ganar en una hora son tres horas, ¿no es cierto? Exacto, Helen repitió unas palabras familiares. En su sabiduría, el primer moderador temporal eliminó las tentaciones de ilimitadas ganancias temporales del sendero de nuestro progreso espiritual. No me interesa el catecismo. Lo que me gustaría saber es por qué su hermano, y presumiblemente el resto de su familia, pueden tener mucho más dinero que cualquier otra persona. ¿Cómo encaja con el sistema esa finca de Cádiz, por ejemplo? Encaja con el sistema, como usted lo expresa, porque el moderador no acepta ningún pago por sus servicios al pueblo de Enlúquer. Su rebaño atiende a sus necesidades por medio de donativos voluntarios. Y lo que sobra de esos donativos lo invierte como considera oportuno, habitualmente para aliviar sufrimientos o necesidades. El jefe comparte lo que le sobra con sus amigos y parientes, dijo Talon. Me gustaría que el Dr. Winfield estuviera aquí. No lo entiendo. ¿Quién lo entiende? ¿A qué campo de las matemáticas se dedicaba su hermano? Helen estuvo a punto de dar una respuesta sarcásticamente evasiva adecuada para un agente político que metía sus narices en el reino de las matemáticas superiores, luego recordó el trabajo de Talon en el juego de ojos. Y recordó también que en su expediente figuraba el detalle de que había empezado su carrera como investigador en el terreno de la física antes de convertirse, inexplicablemente, en un agente del bloque. Yo no podría comprender el trabajo de Kari, dijo Helen. Tenía algo que ver con la teoría de que el universo del no espacio es mucho más pequeño que el nuestro, tal vez de sólo unos cuantos centenares de metros de diámetro. En cierta ocasión dijo que las esferas de dos segundos luz que llamamos portales podrían corresponder a átomos individuales en el no espacio continuo. Había oído hablar de esa idea, dijo Talon. ¿Hasta qué punto llegó a desarrollarla su hermano? Sabe usted perfectamente que toda la información acerca de la exploración espacial está clasificada como materia altamente reservada. En efecto, pero usted misma me ha dicho que no podría comprenderla, de modo que le resultaría imposible proporcionar algún dato relevante. Bueno, lo único que sé es que Kari formaba parte del equipo que decidió el aumento del salto y las coordenadas para la exploración de Eichmüllenberg. El viaje circular tiene un número de portales menor que cualquier otra ruta del imperio. Kari dijo que eso significaba que podrían construir naves espaciales más baratas, aunque no veo por qué. Las naves para viajar a Eichmüllenberg serían más baratas porque no necesitarían unas normas de fiabilidad tan elevadas en su equipo de control posicional. Con un número inferior de saltos habría menos probabilidades de que se produjera un accidente a lo largo del trayecto. Pero aquella exploración fue un éxito aislado, ¿no es cierto? No pudieron alcanzar ningún otro mundo utilizando el mismo principio matemático. Supongo que no, dijo Eichmüllen, concentrándose en las curvas ascendentes de la carretera. Pero Kari no creía que fuera pura coincidencia. Sé cómo se sentía. Es muy duro dejar de lado una teoría perfectamente buena solo porque no encaja con los hechos. Sigue trabajando en ella. Kari está ciego. ¿Y qué talón hablo bruscamente? Un hombre no tiene que tumbarse a la Bartola solo porque ha perdido sus ojos. Desde luego, hizo falta alguien como Lorin Cherkasky para enseñarme eso, de modo que quizá tengo una ventaja sobre su hermano. El señor Cherkasky, dijo Eichmüllen en tono impaciente, es un veterano ejecutivo del gobierno luterano y riega. Lo sé, si hubiera moscas en M. Luther no dañaría a una de ellas. El gobierno de la Tierra tiene sus defectos, pero cuando hay que hacer un trabajo sucio, hace el trabajo sucio. No lo encarga a otros y pretende que no pasa nada. Le diré una cosa, le diré cómo es realmente el señor Cherkasky. Helen no interrumpió a Talon ni una sola vez mientras le hablaba de su detención, del uso del limpiacerebros, de su ataque a Cherkasky, de los dardos disparados contra sus ojos, y de su convencimiento de que Cherkasky terminaría con él a la primera oportunidad. Helen ya estrejó que Talon hablara porque ello le mantenía despierto, lo cual significaba que después dormiría más profundamente, y en alguna parte a lo largo del camino comprendió que todo lo que decía Talon era verdad. Por desgracia, eso no establecía ninguna diferencia, Talon seguía siendo un enemigo de su mundo, y su captura seguía siendo para ella el pasaporte para volver a su anterior posición de confianza y responsabilidad. Helen conducía ahora más lentamente. Talon continuó hablando, y Helen descubrió que le resultaba fácil conversar con él. Cuando el crepúsculo empezó a caer del cielo en diminutas manchas grises, habían pasado de la mera conversación a una verdadera comunicación, una experiencia completamente nueva para Helen. Se había arriesgado a llamarle Sam, haciéndolo con la mayor naturalidad posible, y Talon había aceptado el cambio implícito en la calidad de sus relaciones sin comentario. Pero parecía haberse hecho más pequeño, como si sus sufrimientos le hubieran encogido físicamente, mentalmente, experimentaba una gran fatiga. Consciente del estado de Talon, Helen just efectuó ahora su movimiento. Hay un motel cerca de aquí, y usted tiene que dormir. ¿Y qué haría usted mientras yo durmiera? Yo lo llamaría una tregua. También llevo muchas horas sin dormir. ¿Una tregua, encanto? ¿Y por qué? Ya se lo he dicho, estoy cansada. Además, usted corrió un riesgo para ayudar a Cady, y después de lo que me ha contado del señor Cherkasky, no quiero ser la persona que le entregue a él. Todo era verdad, y Helen descubrió que resultaba fácil mentir cuando se estaba diciendo la verdad. Talon asintió pensativamente, con los ojos cerrados y el sudor brillando en su frente. El motel se encontraba en las afueras de un pequeño complejo residencial situado al pie de una montaña. A lo largo de la parte central de la calle principal, los escaparates de unas tiendas brillaban a la media luz del crepúsculo, y unos tubos de neón de diversos colores eran hebras resplandecientes contra la impresionante masa negra de los picos de las montañas. La población estaba silenciosa, a pesar de lo temprano de la hora, como acurrucada debajo de una corriente invisible de viento helado que descendía de las mesetas en dirección al océano. Helen estacionó el automóvil delante de la oficina del motel y pagó por un chalet doble. El conserje era un hombre de edad mediana, con unos ojos soñolientos y una camisa desabotonada. El arquetipo de todos los conserjes de motel, que tomó el dinero de Helen maquinalmente, sin parecer escuchar su historia de que su marido padecía un fuerte resfriado y tenía que acostarse lo antes posible. Helen tomó la llave y condujo el automóvil a lo largo de la hilera de chalets cubiertos de enredaderas hasta el número 9. Talon empuñaba la automática con su mano derecha cuando Helen abrió la portezuela del automóvil a su lado, pero temblaba tan violentamente que Helen casi estuvo tentada de desarmarle por sí misma. Sin embargo, no había necesidad de correr aquel riesgo, por leve que fuera. Ayudó a Talon a salir del automóvil y a entrar en el chalet, sosteniendo casi la mitad de su peso. Talon murmuraba disculpas y agradecimientos a nadie en particular, y Helen supo que estaba al borde del delirio. Las habitaciones eran frías y olían a nieve. Helen acostó a Talon, que se enroscó voluptuosamente, como un chiquillo, cuando ella le tapó con las mantas. Sam, susurró Helen. Hay una farmacia o un par de manzanas de aquí. Voy a buscar algo para usted. Volveré enseguida. Eso está bien. Tráigame algo. Helen se incorporó con la automática en su mano. Había ganado, y había resultado fácil. Talon habló mientras ella se dirigía hacia la puerta del dormitorio. Helen dijo débilmente, llamándola por su nombre de pila por primera vez. Pídale a la policía que me traiga unas cuantas mantas más cuando venga. Helen cerró la puerta rápidamente y corrió a través del pequeño cuarto de estar hacia el frío aire nocturno. ¿Qué importaba que Talon supiera a dónde iba ella? Su mente se extravió en un interminable diálogo espejo, lo sé, sé que tú lo sabes, sé que tú sabes que yo lo sé. La verdad del asunto, decidió, era simplemente que se sentía culpable ante la idea de entregar a Talon, sabiendo lo que ahora sabía acerca de Cherkasky, sabiendo lo que ahora sabía acerca a Talon. Él estaba demasiado enfermo para evitarlo, pero había sido importante para Helen engañar a Talon exactamente igual que le hubiera engañado si su salud hubiese sido perfecta. Talon había adivinado su jugada. De acuerdo. Helen podía soportar el sentirse un poco más culpable. Helen abrió la portezuela del automóvil y subió. Seymour se desenroscó del asiento del pasajero y lamió su mano. Apartando al perro de ella, Helen alargó la mano hacia el panel de la radio, y la retiró antes de alcanzarlo. Su corazón había iniciado un lento y rítmico golpeteo que erizó los cabellos de sus sienes. Helen se apeó del automóvil y volvió a entrar en el chalet, cerrando la puerta detrás de ella. Mientras se inclinaba sobre el lecho y retiraba el juego de ojos de su rostro, Sam Talon se removió intranquilo y gimió en sueños. Así es como empieza, pensó Helen, mientras desabotonaba la blusa de su uniforme. Capítulo 16 Una mañana de primavera, embellecida con gases de niebla de suaves colores, había descendido sobre New Wittenburg, aportando una sensación de vida a las calles bordeadas de árboles, tendiendo flanjas de clara luz solar a través del desierto asfalto de la terminal del espacio. Ya hemos llegado, dijo Talon cuando el automóvil remontó una elevación del terreno en la carretera y vio la ciudad extenderse delante de él. Puedo ir andando desde aquí. Tenemos que separarnos, Helen desvió el automóvil a un lado de la carretera y dejó que se posara en el suelo. Estoy segura de que podría ayudarte. Tiene que ser así, Helen. Eso fue lo que acordamos, Talon habló en tono firme para ocultar su propio desaliento ante la idea de tener que separarse de Helen. Los cinco días que habían pasado juntos en el motel habían transcurrido como otros tantos segundos. En términos de afectar a su vida, sin embargo, podrían haber sido décadas. Al amar a Helen había encontrado al mismo tiempo juventud y un nuevo nivel de madurez. Pero ahora la cápsula del tamaño de un guisante enterrada en su cerebro había adquirido una importancia superior incluso a la del nuevo planeta que representaba. Otros dos mundos estaban en juego, ya que si estallaba la guerra, ni la tierra, ni en lúter sobrevivirían en su forma actual. Le había costado mucho convencer a Helen de que debían separarse al llegar a New Wittenburg. Helen no se había impresionado en lo más mínimo cuando Talon observó que el marcharse del pabellón desafiando una orden no significaba nada comparado con lo que sería si la sorprendían en compañía de él. Al final, Talon tuvo que decirle que no podría establecer contacto con sus propios agentes mientras le acompañara un funcionario de la prisión del gobierno. Me llamarás a mi hotel, ¿verdad, Sam? Te llamaré. Talon la besó una vez, brevemente, y se apeó del automóvil. Mientras cerraba la portezuela, Helen la sujetó de la manga. Me llamarás, Sam? No te marcharás sin mí. No me marcharé sin ti. Mintió Talon. Con Seymour acurrucado bajo su brazo, echó a andar hacia la ciudad. El automóvil de color azul celeste pasó rápidamente por su lado, y Talon intentó dirigir una última mirada a Helen, pero Seymour desvió su cabeza en dirección contraria. Talon había considerado necesaria la separación, porque si Cherkask y él tenían que encontrarse de nuevo, sería aquí en New Wittenburg. Lo malo era que, pasara lo que pasara, la separación iba a ser permanente. Si él lograba salir del planeta sin que le localizaran, no podría pensar en regresar, y con lo que su fuga le costaría a Emluter, no existiría la menor esperanza de que Helen estuviera libre para reunirse con él. Talon andaba rápidamente, manteniéndose relajado, pero prestando mucha atención a la posible aparición de coches patrulla o agentes uniformados a pie. No tenía ningún plan concreto para establecer contacto, pero New Wittenburg era la única ciudad de Emluter en la que el bloque había podido montar una organización eficaz. Sus órdenes originales habían sido las de permanecer en las cercanías de la terminal del espacio hasta que alguien contactara con él, y eso era lo que estaba haciendo ahora, tres meses más tarde. Teniendo en cuenta la publicidad que se habla dado a su fuga del pabellón, era lógico pensar que la organización habría efectuado los debidos preparativos para recibirle. El contacto llegó antes de lo que esperaba. Talon avanzaba por una calle tranquila, paralela a la del hotel donde había empezado todo, cuando perdió súbitamente la visión. Se detuvo, tratando de dominar su pánico, y luego descubrió que al mover ligeramente sus ojos hacia la izquierda recuperaba la vista. Evidentemente, el rayo señal del juego de ojos había sido desviado del nervio óptico. Acababa de decidir que tenía que proceder del interior de un gran camión estacionado junto a él en la acera cuando... Snap. Talon se tambaleó y buscó dónde agarrarse. Estaba dentro de una caja estrecha y alargada, tapizada de circuitos eléctricos e iluminada por un solo foco fluorescente en la parte superior. Unas manos le sujetaron por detrás, sosteniéndole. Un truco muy limpio, dijo Talon. Supongo que estoy dentro del camión. En efecto, dijo una voz. Bienvenido a New Wittenburg, Sam. Talon dio media vuelta y vio a un hombre alto, estrecho de hombros, de aspecto juvenil, con los cabellos alborotados, una nariz ligeramente aplastada. Ambos se tambalearon cuando el camión se puso en marcha. Soy Big for Dice, dijo el hombre. Empezaba a creer que nunca llegarías aquí. También empezaba a creerlo yo. Porque no fue alguien hacia el sur para intentar localizarme a lo largo del camino. Lo hicieron. Y la mayoría de ellos se encontraron en el pabellón en menos que canta un gallo. Los muchachos de la PSL debían controlar a todos los terráqueos del planeta. Un movimiento sospechoso, y a la jaula. Imaginaba algo por el estilo, dijo Talon. Cherkasky tiene muchos defectos, pero entre ellos no figura la falta de minuciosidad. Pero de quien fue la idea de pescarme en la acera. ¿No habría sido más fácil abrir la puerta y silbar? For Dice sonrió. Eso es lo que yo dije, pero este cacharro fue construido especialmente para pescarte, como tú dices, hasta de un crucero de la PSL si era necesario, y supongo que no querían desaprovechar un mecanismo tan cuidadosamente preparado. Y hablando de mecanismos especiales. ¿Son esas gafas el aparato de radar del que hemos oído hablar? ¿Cómo diablos pudiste construir algo semejante? Talon pensó en Helen Yast y el pensamiento le dolió. Es una larga historia, Vic. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, tengo unas cuantas drogas aquí en el camión. Voy a administrártelas mientras los muchachos dan una vuelta alrededor de la ciudad, luego te llevaremos al espacio puerto. Tienes que estar a bordo de tu nave dentro de una hora. Dentro de una hora, pero, la lista de vuelos. Lista de vuelos, le interrumpió For Dice excitadamente. Sam, ahora eres un hombre importante, no puedes viajar en un vuelo regular. El bloque ha enviado una nave especial para ti. Está registrada en Parane como una nave de carga, y tú embarcarás como sustituto de un tripulante. ¿No resultará un poco sospechoso? ¿Y si a algún funcionario del espacio puerto se le ocurre investigar por qué una nave de Parane tiene que recalar en Emluter solo para recoger a un tripulante? Eso llevaría tiempo, y una vez a bordo de la Lail Star estarás tan seguro como en casa. Parece una nave de carga, pero es muy rápida y tiene la potencia de fuego de varios cruceros de combate. Están dispuestos a aplastar toda la ciudad para sacarte de aquí. For Dice se movió alrededor del ligeramente oscilante interior del camión, desconectando el equipo antigravitacional. Talon se sentó sobre una caja y acarició a Seymour, que yacía sobre sus rodillas y emitía leves gruñidos de satisfacción. Después de lo que había pasado, pensó Talon, resultaba imposible creer que estaba casi a salvo. Dentro de una hora, de un mero centenar de minutos, estaría a bordo de una nave y a punto de despegar de New Wittenburg, dejando detrás de él a Lauren Cherkasky, al pabellón, al Marjal, a Amanda Weissner, a todo lo relacionado con este mundo, y a Helen. El pensamiento de dejarla a ella resultaba especialmente doloroso ahora que la ruptura final era inminente. For Dice desplegó un catre en forma de camilla a lo largo del suelo y abrió una caja de plástico negro. Hizo un gesto señalando el catre. Vamos, Sam, túmbate ahí y pongamos manos a la obra. Me han dicho que esto duele un poco, pero el dolor desaparece en unas cuantas horas. Talon se tumbó y For Dice se inclinó sobre él. En cierto sentido estás de suerte, dijo For Dice, llenando una jeringa. El disfrazar la pigmentación del ojo y el diseño de la retina es siempre la operación más dolorosa, pero tú no tienes que preocuparte por ella, ¿verdad? Hablas como el médico del pabellón, replicó secamente Talon. Él también disfrutaba con su trabajo. El tratamiento no era tan malo como Talon había imaginado. Algunos de los procesos, oscurecer su piel y aclarar el color de sus cabellos, eran completamente indoloros, otros dolían un poco o simplemente resultaban molestos. For Dice operaba rápida y espertamente mientras aplicaba las inyecciones necesarias. Algunas de las agujas fueron insertadas inmediatamente debajo de la piel de las yemas de los dedos de Talon, distorsionando las huellas dáctilares. Algunas fueron hundidas profundamente en grupos musculares importantes, produciendo tensión o relajamiento, modificando sutilmente su postura, sus dimensiones corporales, incluso su manera de andar. Las mismas técnicas, a una escala reducida, fueron aplicadas a su rostro. Mientras las drogas ejercían su efecto, For Dice ayudó a Talon a cambiarse de ropa sin conservar ni una sola de las prendas que llevaba. El traje era gris, de confección y barato, muy adecuado para un modesto tripulante de una nave espacial temporalmente en paro. Talon saboreó el tacto civilizado de la ropa limpia contra su piel, y especialmente de los zapatos y calcetines, a pesar de que los zapatos estaban preparados para hacerle parecer más alto. Hemos terminado, Sam, dijo finalmente For Dice, con visible satisfacción. No te reconocería ni tu propia madre, por decirlo de alguna manera. Aquí están tus documentos y tu nueva identidad. Son más que suficientes para que pases sin novedad los puestos de control del espacio puerto. ¿Qué pasa con el dinero? No lo necesitarás. Te dejaremos en la misma terminal. Tendrás que desprenderte del perro, desde luego. Seymour se quedará conmigo. ¿Pero y si? ¿Acaso mencionaron a un perro que me acompañaba, en fuentes oficiales, en algún periódico o en los noticiarios? No, pero... Entonces, Seymour se queda. Talon explicó que su juego de ojos funcionaba captando señales de los nervios ópticos de los ojos del perro. Y además, él apreciaba a Seymour y no estaba dispuesto a deshacerse de él. For Dice se encogió de hombros como si el asunto le tuviera sin cuidado. El camión empezó a aminorar su velocidad, y Talon cogió al perro. Ya hemos llegado, Sam, dijo For Dice. Estamos en la terminal del espacio. Cuando hayas cruzado la verja principal, dirígete hacia el lado norte. Encontrarás a la Lyle Star en el muelle N-128. El capitán Tuiri te estará esperando. De pronto, Talon se sintió invadido por una especie de aversión. El espacio era enorme, frío e interminable, y él no estaba preparado para el viaje. Escucha, Vic, dijo. Esto es algo precipitado, ¿no crees? Yo esperaba hablar con alguien aquí, en New Wittenburg. No desea verme el jefe de la célula. Estamos actuando de acuerdo con las instrucciones del bloque. Adiós, Sam. En cuanto Talon se hubo apeado, el camión reemprendió la marcha. Talon aló Seymour hasta su pecho y examinó el kilómetro de extensión de las entradas de pasajeros y de carga, desde las cuales se desplegaban en abanico hacia un deslumbrante horizonte de hormigón blanco, diversos ramales de pistas y de pasillos rodantes. Vehículos de todas las formas y tamaños se deslizaban entre los edificios de recepción, almacenes y amplios hangares de servicios. Los resplandecientes lomos de las naves en sus soportes reflejaban el sol matinal, y muy altas en el azul del cielo brillaban otras naves disponiéndose a iniciar su descenso. Talon respiró profundamente y echó a andar. Descubrió que el tratamiento no sólo había cambiado su aspecto sino que también le hacía sentirse distinto. Andaba con un paso regular, pero al mismo tiempo con un extraño ritmo, observando que autobuses y táxics descargaban sus pasajeros en la parte exterior de las verjas y en el sistema principal de pasillos rodantes. Uniéndose a la corriente de peatones, encontró la entrada reservada para funcionarios del puerto y tripulantes de las naves. Un empleado de aspecto aburrido apenas ojeó sus documentos antes de devolvérselos. Talon observó que en la oficina, detrás del empleado, había otros dos hombres que al parecer no hacían nada, también ellos parecían completamente desinteresados en el personal de vuelo. Pero Talon estaba convencido de que unos sensores, conectados a una computadora, le habían examinado y medido de pies a cabeza, y habrían dado la alarma si Talon hubiera coincidido con unas determinadas descripciones. Maravillado de la facilidad con que había pasado el puesto de control, Talon subió al pasillo rodante que conducía hacia el sector norte, buscándola al aire estar mientras la rápida cinta le transportaba entre hileras de naves. Hacía mucho tiempo que no había estado tan cerca de buques espaciales, y a través de los ojos de Seymour los veía con una nueva claridad, súbitamente consciente de lo irreales que parecían a la luz de la mañana. Los enormes elipsoides de metal reposaban indefensos en sus soportes, muchos de ellos con escotillas erguidas como a las de insectos. Junto a las escotillas abiertas había numerosos vehículos con mecanismos idóneos para manejar la carga. En el sistema luterano no había otros mundos explotables, de modo que todas las naves del puerto eran embarcaciones interestelares, equipadas con tres sistemas motrices completamente independientes. Los motores antigravedad eran utilizados en el despegue, permitiendo que las grandes naves cayeran hacia arriba en el cielo, pero sólo eran eficaces mientras existía un fuerte campo gravítico susceptible de ser retorcido sobre sí mismo. Cuando un portal de un planeta era de larga distancia, como ocurría en la mayoría de los casos, los motores de reacción iónica impulsaban a las naves del modo tradicional. Luego entraban en juego los motores para el no espacio que, de un modo sólo a medias comprendido, pero absorbían las grandes naves a otro universo en el cual la partida energía contra masa se desarrollaba bajo normas distintas. Talon observó que, de los numerosos uniformes que veía dentro y alrededor de la terminal, los cordones grises de los agentes de la PSL eran los que más abundaban. No cabía duda de que habían tendido la red para él, y que de momento la había burlado. Aunque los recursos de Cherkasky eran limitados comparados con los del bloque, este era, después de todo, su suelo natal. Casi parecía. Apareció un letrero con la indicación N-128, y Talon pasó lateralmente a flanjas del pasillo progresivamente más lentas hasta que pudo saltar al suelo. Echó a andar a lo largo de una hilera de naves, buscando el emblema del centauro que llevaban los buques de Parane. Había dado un par de docenas de pasos cuando un gigante de hombros anchísimos, vistiendo un uniforme negro con una insignia dorada, surgió de detrás de una grúa cuya sombra había estado acechando. ¿Es usted Talon? El mismo. A Talon le desconcertó el tamaño del desconocido. Todo el mundo le parecía muy grande visto a través de los ojos que llevaba bajo el brazo, pero este hombre era extraordinario, una impresionante pirámide de músculo y hueso. Soy el Capitán Tweedy, de la Lyle Star. Me alegro de que lo haya conseguido, Talon. Yo también me alegro. ¿Dónde está la nave? Talon se esforzó en dar a su voz un tono optimista, pero no dejaba de pensar en los 80.000 portales existentes entre Emluter y la Tierra. Pronto estarían entre Helen y él. Helen estaría esperando en una habitación de un hotel de New Wittenburg, y él se encontraría a 80.000 portales de distancia, sin ninguna posibilidad de regresar. Cabellos rojizos y ojos color whisky. Ningún color en la oscuridad. Desearía estar junto a Helen, ningún color, solo textura y calor y comunión. Noche y día llora por mí. Tweedy señaló hacia el extremo de la hilera y echó a andar rápidamente. Talon se mantuvo a su altura por espacio de unos cuantos metros y luego se dio cuenta de que no podía continuar. Capitán, dijo tranquilamente. Vaya usted a la nave y espéreme allí. ¿Qué quiere usted decir? Tweedy se giró inmediatamente, como un enorme gato. Sus ojos llamearon debajo de la visera de su gorra. Tengo que resolver un asunto en la ciudad, regresaré dentro de una hora. Talon habló con voz fría e inexpresiva mientras su mente repetía, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Tweedy sonrió sin alegría, mostrando unos dientes anormalmente grandes. Talon, dijo, con exagerada paciencia. No sé en lo que está pensando, ni quiero descubrirlo. Lo único que sé es que subirá a bordo de mi nave, ahora mismo. Subiré a borde de su nave, dijo Talon, retrocediendo un par de pasos dentro de una hora. Desde cuando dan órdenes los conductores. Esta es una nueva categoría de traición, Talon. No sobrevivirá usted a ella. ¿Qué piensa usted hacer, Capitán? Tweedy arrastró los pies ligeramente al tiempo que inclinaba la masa de su cuerpo hacia adelante, como un luchador disponiéndose a aplastar a un adversario de menor estatura. Vamos a expresarlo así, dijo secamente. El bloque está interesado en que su cabeza llegue a la tierra. El hecho de que continúe unida a su cuerpo o no es un detalle que carece de importancia. Le costará trabajo capturarme, dijo Talon, retrocediendo un poco más. A no ser que quiera llamar a un policía. Hay muchos por aquí en este momento. Tweedy encorvó sus macizos dedos, haciendo crujir las articulaciones, y luego miró a su alrededor con una expresión de impotencia. Una pareja de agentes de la PSL montados en el pasillo rodante pasaron a corta distancia de él, y su nave se encontraba a 400 metros más allá al otro lado del atestado transportador. Lo siento, Capitán Talon echó a andar tranquilamente hacia el pasillo rodante. Tendrá que esperar un poco más. Entre tanto, puede prepararme su celda G más cómoda. Le advierto, Talon, la voz de Tweedy sonó ronca de rabia y de frustración, que si sube usted a ese pasillo rodante hará el viaje de regreso a la tierra dentro de una sombrerera. Talon se encogió de hombros y siguió avanzando. Diez minutos más tarde se encontraba en la carretera en el exterior de la entrada al aeropuerto. Salir había resultado más fácil todavía que entrar. Guardó sus documentos en un bolsillo interior, instaló a Seymour en una postura más cómoda contra su pecho y pensó en la mejor manera de llegar al hotel de Helen. A su derecha se produjo una conmoción en una de las entradas, y Talon giró maquinalmente en dirección contraria. Tardaría algún tiempo en llegar hasta Helen, y tendría que mostrarse más prudente que nunca. Tweedy no había bromeado. Sam Talon había desafiado al bloque, algo que un hombre hacía una sola vez. Y ahora dos grupos de agentes recorrerían la ciudad, buscándole. Conociendo cómo conocía al bloque, Talon tenía la desagradable seguridad de que sus probabilidades de supervivencia serían posiblemente mayores si la PSL se adelantaba a localizarle. Encogiendo sus hombros para encender un cigarrillo, Talon emprendió la marcha hacia la ciudad. Capítulo 17 Talon sureste sorprendió al descubrir que tenía una ventaja sobre sus adversarios. El descubrimiento se produjo cuando captó su propia imagen en el escaparate de una tienda y no pudo, de momento, reconocerse a sí mismo. Lo que veía era un desconocido, más bien alto, de cabellos casi rubios, y algo cargado de espaldas. Su rostro parecía más ancho, compuesto de planos más achatados, y Talon supo que era el mismo solo por el perro que llevaba bajo el brazo. Aquello, decidió, sería también una identificación útil para los agentes terrestres. Pensó en ello unos instantes, y se le ocurrió una idea. Valía la pena correr el riesgo. Baja, Seymour, susurró. Ya te he llevado a cuestas demasiado tiempo. Depositó al perro en el suelo, a sus pies, y le ordenó que se mantuviera pegado a sus talones. Seymour aulló y giró alrededor de los tobillos de Talon varias veces, con una especie de frenesí. Aturdido ante el repentino remolinear de su universo, Talon repitió la orden anterior y se sintió aliviado cuando el perro, que al parecer había expresado ya sus sentimientos a su entera satisfacción, se detuvo obedientemente tras él. Talon echó a andar de nuevo, guiado por la afectuosa mirada de Seymour a sus tacones subiendo y bajando, pero de aquel modo le resultaba difícil caminar, y ajustó los controles del juego de ojos hasta que recibió la visión de alguien que estaba detrás de él. Helen se hospedaba en el Conan, en la calle 53 Sur, un hotel que había frecuentado en anteriores visitas a la ciudad. Se encontraba a unos 6 kilómetros del espacio puerto. Maldiciendo periódicamente su falta de dinero para tomar un taxi, Talon avanzó a través de un calor inusitado en aquella época del año, notando que los zapatos semi-ortopédicos empezaban a llagar sus pies. Vio coches patrulla avanzando a través del tránsito varias veces, pero era evidente que estaban realizando su servicio rutinario en la ciudad. En más de una ocasión Talon se sorprendió a sí mismo pensando vagamente que todo resultaba demasiado fácil, que su suerte era demasiado buena para ser verdad. El Conan resultó ser, tratándose de en Bluter, un hotel de primera categoría. Talon se detuvo en un portal al lado contrario de la calle y consideró un nuevo problema. Helen Yast era probablemente una persona conocida como pariente del moderador temporal, miembro del consejo directivo de la prisión y poseedora de cierta riqueza, y en consecuencia un blanco fácil para la policía, especialmente alojándose en un hotel que ya había frecuentado. Dirigirse a la conserjería y preguntar por ella podría ser el último de los errores que Talon tuviera la oportunidad de cometer. Decidió quedarse donde estaba y esperar a que Helen saliera o entrara en el hotel. Transcurrió media hora y pareció una eternidad, Talon empezó a pensar que tenía que hacer algo. Luego le asaltó otro pensamiento, como podía estar seguro de que Helen se encontraba allí. Podían haberse la llevado ya, o no haber encontrado habitación, o haber cambiado de idea. Esperó otros 10 minutos, hasta que Seymour empezó a impacientarse y a tirar de la pernera de su pantalón. A Talon se le ocurrió una idea, el perro parecía ser inteligente, de modo que, ¿por qué no? Oye, muchacho, susurró Talon, agachándose al lado de Seymour. Busca a Helen. Allí. Busca a Helen, señaló la entrada del hotel, donde había varios grupos de personas de pie y hablando. A través de los ojos de un transeúnte, Talon vio a Seymour cruzar la calle y desaparecer, agitando el rabo, en el interior del vestíbulo. Re-seleccionó las señales visuales de Seymour e inmediatamente captó un deambular inseguro a través del vestíbulo, solo a unos cuantos centímetros encima de la alfombra. Siguieron más primeros planos de peldaños, zócalos y jambas de puertas. Talon, fascinado por el avance del perro, casi podía oírle olfatear buscando el olor de Helen. Finalmente, Talon se encontró mirando la parte inferior de una puerta blanca, vio unas patas delanteras arañándola, y luego apareció el rostro de Helen, curioso, sorprendido, risueño. Cuando Helen salió a la calle con el perro en brazos, Talon vio su propia figura vestida de gris esperando en el portal enfrente del hotel. Agitó una mano y Helen cruzó la calle y se acercó a él. Sam, ¿qué te ha pasado? Pareces. No tenemos tiempo, Helen. ¿Sigues deseando exponerte a los tránsitos? Parpadeo. ¿Sabes que sí? ¿Qué es lo que tengo que llevarme? Lo siento, pero tampoco disponemos de tiempo para que hagas tu equipaje. Habiendo llegado tan lejos, Talon se sintió repentinamente enfermo de ansiedad, con la sensación de que la suerte que le había sonreído hasta entonces no podía durar mucho más tiempo. Si tienes dinero para tomar un taxi podemos marcharnos ahora mismo. De acuerdo, Sam, tengo el dinero. Con Seymour bajo el brazo, Talon tomó la mano de Helen y echaron a andar buscando un taxi. Mientras andaban, Talon le explicó a Helen la situación a grandes rasgos. Unos minutos más tarde detuvieron a un robo taxi vacío. Talon se dejó caer en el asiento posterior mientras Helen marcaba su punto de destino e introducía un billete en el cilindro. Los nervios de Talon vibraban como cables de alta tensión azotados por un vendaval. Deseaba gritar. El mirar a Helen e incluso el tocarla no cambiaba las cosas. Todo el universo estaba desplomándose sobre él, y tendría que correr a prisa, muy a prisa. En la última manzana antes de la terminal del espacio, Talon extendió la mano y pulsó el botón de parada del taxi. Se apearon y recorrieron a pie el resto del camino, ya que el instinto de Talon le hacía sentirse más seguro sobre el suelo. Cuando lleguemos a la entrada, dijo, tendremos que separarnos durante unos minutos. Se supone que yo soy un tripulante de una nave de Parane, de modo que pasaré por la entrada del personal, situada a la derecha. Tú sacarás un billete de andén y entrarás por una de las otras puertas. Nos reuniremos en este extremo del pasillo rodante principal en dirección norte. ¿Saldrá todo bien, Sam? No creo que nadie pueda subir a una nave, sin formulismos de ninguna clase, y escapar. No te preocupes. Las terminales como esta son demasiado enormes para unos servicios de inspección y aduanas centralizados. Hay un neutralizador de campos energéticos en cada uno de los soportes que impide que la nave que reposa en el despegue hasta que los equipos de los servicios de emigración y aduanas hayan llevado a cabo la inspección. ¿No viene a ser lo mismo para nosotros? No, si tenemos en cuenta que en nuestro caso no se trata de una nave corriente. Tiene algo a bordo para anular al neutralizador. No tendremos que esperar ninguna inspección. Pero tus amigos no esperarán que me lleves a bordo. Confía en mí. Helen. Todo saldrá bien. Talon distendió sus labios en una sonrisa, esperando que reflejara un optimismo que él distaba mucho de sentir. Al acercarse al negro túnel de la entrada para tripulantes, Talon notó que un sudor helado empapaba su frente. Cuando los ojos de Seymour se hubieron adaptado a la semipenumbra del túnel, Talon descubrió que nada había cambiado. El mismo empleado de aspecto aburrido ojeó superficialmente sus documentos, los mismos hombres vestidos de paisano holgaban en la oficina detrás de él. Talon recogió sus documentos, avanzó a través del campo iluminado por el sol, y vio a Helen esperando. Tenía un aspecto increíblemente perfecto, sonriendo como si se dispusiera a acudir a un baile, pensó Talon, y tuvo la instintiva sensación de que no era una buena danzarina. La inquietud de Talon iba en aumento, aunque no podía localizar su causa. Luego, mientras subían al pasillo rodante, la idea que había estado hurgando en las profundidades de su subconsciente ascendió a la superficie. Helen dijo. ¿Qué distancia hay desde aquí al pabellón? Alrededor de 2000 kilómetros, o un poco más, no estoy segura. Un largo trayecto para ser recorrido por un hombre ciego sin que le localicen, especialmente cuando le persigue alguien como Cherkasky. Bueno, tú mismo dijiste que habías tenido suerte. Eso es lo que me preocupa, hasta ahora nunca había tenido suerte. Tengo la impresión de que Cherkasky podría haber planeado una gran jugada. Detenerme en la carretera no hubiera añadido muchos méritos a su historial, pero supongamos que me detuviera en una nave terrestre. Eso significaría asumir una gran responsabilidad por su parte, objetó Helen. Tal vez no. Las negociaciones de Akab sobre adquisiciones territoriales han quedado rotas, pero hay mucha gente en el imperio que opina que los luteranos mantienen una postura de deliberada intransigencia, actuando como el perro del hortelano. Para Emluter resultaría muy oportuno un incidente, por ejemplo, una nave propiedad del bloque enmascarada como un carguero de Parane y sorprendida en el acto de sacar de contrabando a un espía. La brisa empezó a alborotar los cabellos de Helen cuando pasaron a las flanjas más veloces del pasillo rodante. Helen sujetó los mechones color cobre con sus dedos extendidos. ¿Qué vas a hacer, Sam? Volver atrás. Talon agitó la cabeza. He renunciado a volver atrás. Además, podría estar sobrevalorando a Cherkasky. Esto podría ser una idea enteramente mía, y no suya. Aunque resulta muy raro que pudiera recorrer media ciudad y llegar a tu hotel sin que nadie me molestara. ¿La diosa Fortuna, acaso? Eso parece. De todos modos, nos apearemos un poco antes de llegar al lugar, por si acaso. Se apearon del pasillo rodante en N-125, tres hileras antes de aquella en la que Talon había encontrado a Tweedy. Talon observó que Helen llevaba aún su uniforme verde y no parecía fuera de lugar en la anónima actividad del campo. Todo, desde las propias naves hasta las grúas y otros aparatos para manejar los cargamentos, era tan enorme, que dos manchas adicionales de humanidad resultaban prácticamente invisibles. Tardaron 20 minutos en llegar al final de la hilera, y empezaron a andar de nuevo hacia el norte. Talon se detuvo cuando vio el verde centauro de Parane en la proa de una gran nave gris, plateada delante de ellos, a cierta distancia. ¿Puedes leer el nombre de esa nave? Seymour es un poco corto de vista. Helen colocó una mano a la altura de su frente, para proteger sus ojos del sol poniente. Lyle Star. Esa es. Talon tomó a Helen del brazo y la arrastró al socaire de una hilera de enormes carretillas cargadas de grandes canastas, y avanzaron de nuevo, manteniéndose fuera del campo visual de cualquiera que pudiera estar vigilando desde la nave. Cuando llegaron más cerca, Talon vio que ninguno de los soportes contiguos a la Lyle Star estaba ocupado. Podía tratarse de una coincidencia, o podía ser que alguien hubiera despejado el terreno deliberadamente. La nave estaba completamente cerrada, como dispuesta para el despegue, a excepción de la escotilla por la que entraban los tripulantes, situada acerca del morro. No había ninguna señal de vida ni en la nave ni en sus proximidades. No tiene un aspecto normal, dijo Talon. Ni tiene un aspecto sospechoso. Creo que deberíamos ocultarnos en alguna parte y observar lo que pasa en los próximos minutos. Se acercaron más, cruzando espacios abiertos solamente cuando las grandes grúas móviles les permitían deslizarse sin ser vistos, y se situaron a un centenar de metros de la Lyle Star. Las sombras se iban espesando, y el número de trabajadores de servicio era cada vez más escaso, hasta el punto de que la presencia de dos personas extrañas podría parecer sospechosa. Talon miró a su alrededor buscando un escondite, y se decidió por una grúa estacionada cerca de allí. Arrastró a Helen hasta la imponente máquina amarilla, que erguía su mole por encima de sus cabezas. Abriendo una escotilla de inspección en el compartimiento del motor, Talon sacó sus documentos, los ojeó, miró a través de la escotilla abierta, y volvió a ojear sus papeles, como si fuera un inspector de mantenimiento en plena tarea. Asegúrate de que nadie te mira, le dijo a Helen, y métete dentro. Helen la miró con aire de sorpresa, pero obedeció. Talon examinó los alrededores, entró detrás de Helen, y cerró la escotilla. En la sofocante oscuridad, impregnada de olor a petróleo, avanzaron alrededor de los grandes motores giratorios hasta el lado de la grúa más próximo a la Lail Star. Una hilera de respiraderos les permitía ver perfectamente la nave y la zona de hormigón contigua. Lamento haberte metido aquí, dijo Talon. Supongo que te sientes como un niño ocultándose en una caverna. Algo por el estilo, susurró Helen, y se acercó un poco más a Talon en la oscuridad. ¿Haces con frecuencia este tipo de cosas? No suelen ser tan ridículas, pero a veces esta clase de trabajo resulta infantil, hasta cierto punto. Tal como yo lo veo, casi todos los llamados asuntos de estado requieren que al menos un desgraciado se arrastre sobre su vientre a lo largo de una alcantarilla. ¿Por qué no lo dejas? Eso me propongo hacer. Y por eso no quiero arriesgarme a caer en brazos de Cherkasky en esta fase del juego. Pero no crees realmente que esté en esa nave. Talon alzó a Seymour hasta el respiradero más próximo para mirar al exterior. No, solo es una posibilidad. Pero las cosas parecen demasiado tranquilas allí. No puedes sintonizar tu juego de ojos a alguien de dentro y ver quién está allí. Es una buena idea, pero impracticable, acabo de intentarlo. Las señales son altamente direccionales, y el casco debe ser demasiado grueso para permitir una visión directa a través de él. Entonces, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar aquí? Preguntó Helen, en un tono que reflejaba cierto desaliento. Hasta que oscurezca un poco más, entonces enviaremos a Seymour. Si entra en la nave, creo que podré mantenerme en contacto con él el tiempo suficiente como para comprobar si hay un comité de recepción en el interior. Cuando el sol se ocultó y se encendieron las luces azules alrededor del campo, Talon depositó al perro en el suelo, en el espacio libre en la parte inferior de la chapa, y le señaló la nave. Seymour agitó el rabo, inseguro, y luego trotó hacia el oscuro casco de la Light Star. Utilizando los ojos de Helen por unos instantes, Talon contempló al perro ascendiendo por la corta rampa. Al llegar arriba, Seymour quedó silueteado durante unos segundos contra los rayos luminosos color limón que surgían del interior de la nave. Talon pulsó el botón de Seymour en el juego de ojos en el preciso instante en que el perro veía un pie calzado con una pesada bota proyectándose hacia él. Talon, agachado en el compartimiento de motores de la grúa a un centenar de metros de distancia, o y o el sobresaltado aullido de Seymour. Unos segundos más tarde, el perro había regresado a la grúa y estaba temblando en brazos de Talon, el cual tranquilizaba al terrier mientras se preguntaba cuál debería ser su próximo movimiento. Había sido solamente una fracción de segundo, pero le había bastado para reconocer al sargento rubio y rechoncho que había ayudado a Cherkasky con el lavacerebros la noche que trataron de dejar en blanco la mente de Talon. Capítulo 18 Talon, oigo trinar a unos pájaros. Los pájaros pueden trinar, pero si oyes a alguna persona moviéndose en la cabina que hay encima de nosotros, prepárate para salir de aquí. Talon rodeó los hombros de Helen con su brazo. Le pareció menuda y fría, y súbitamente lamentó haberla conducido a aquella situación. Tal vez deberíamos salir, de todos modos. Nadie abandonará la nave. Pero si regresas a la ciudad te cogerán, tarde o temprano. Tu única posibilidad de volver a la tierra está aquí, en la terminal. Una cierta posibilidad. Se produjo un largo silencio antes de que Helen hablara, y cuando lo hizo su voz fue vigorosa y fría, tal como había sido cuando Talon la oy griega o por primera vez en el pabellón. Talon. Ellos saldrían si yo les dijera dónde estás, Sam. Podría ir a la nave y decirles que te ocultas en otra parte del campo. Olvídalo. Escucha, Sam. Podría decirles que acababa de escapar de tu lado mientras dormías, y que estabas al acecho para embarcar en alguna otra nave. He dicho que lo olvides. Cherkasky, o quienquiera que esté allí, se olería el engaño a la legua. Esa clase de historias no convencen a nadie, al menos no a un profesional. Cuando se cuenta una mentira hay que hacerla tan increíble que todo el mundo la crea, precisamente porque nadie diría una cosa semejante si no fuera verdad, o mejor aún, decir la verdad, pero hacerlo de un modo que... Talon se interrumpió bruscamente, como deslumbrado por una súbita revelación. Helen, ¿te dijeron en el pabellón cuál había sido el motivo de mi detención? Sí. Habías descubierto la manera de llegar a Itchmülenberg. ¿Qué dirías si te dijeran que todavía conservo esa información? Diría que es mentira. Todo aquello quedó borrado, tal como quedó demostrado en las revisiones a las cuales te sometieron. Subestimas a la Tierra, Helen. Las colonias han olvidado lo buenos que podemos ser en algunas cosas. Tenía que ocurrir, supongo. Cuando una frontera se extiende, siempre es a costa de otra que se encoge. Déjate de rodeos y dime lo que tengas que decirme, Sam. Talon le habló de la cápsula incrustada en su cerebro, protegida perfectamente, conservando en sus circuitos submoleculares la información deseada por el bloque. Notó que Helen se embalaba mientras él hablaba. De modo que ese es el motivo por el que los tuyos se toman tantas molestias para hacerte regresar. Dijo finalmente Helen. No sabía que te estaba ayudando a entregar todo un planeta a la Tierra. Esto cambia las cosas. Puedes apostar a que cambia las cosas. Dijo Talon. ¿No sabes que está a punto de estallar una guerra por causa de aquel planeta? Si logro salir de aquí, esa guerra no tendrá lugar. Desde luego que no tendrá lugar, la Tierra habrá obtenido lo que quería. No estoy pensando en términos de gobiernos. Se apresuró a decir Talon. Lo único que importa es la gente, la población civil, los niños que montan en triciclos rojos, y que no tendrán que morir si yo regreso al bloque. Todos compartimos ese sentimiento, pero queda el hecho de que. Podía haberme marchado. La interrumpió Talon. Estaba en la nave y volví a la ciudad. Déjate de melodramas, conmigo pierdes el tiempo. Ya habíamos decidido que la policía de seguridad planeó que les condujeras hasta la nave. Suponiendo que hubiera despegado, la habrían interceptado antes de llegar al portal. De acuerdo. Probablemente, yo estaría muerto. Y no tendría miles de millones de muertes sobre mi conciencia. Tu nobleza rutinaria es peor aún de lo que era la mía. Lo siento, dijo Talon secamente. Mi sentido del humor parece haberse atrofiado en los últimos meses. Helen rió con delectación. Ahora es cuando realmente te muestras pomposo. Se apoyó contra Talon, y besó su mejilla impulsivamente. El calor de sus labios contrastaba violentamente con la frialdad de su rostro. Tienes razón, desde luego. ¿Qué quieres que haga? Talon explicó su idea. Una hora más tarde, a la incierta claridad del alba, Talon revisó la munición de su automática y flexionó sus piernas, preparándose para correr. Su idea era muy simple, pero había un 90% de probabilidades de que Helen y el quedaran separados cuando la pusiera en práctica. Y esta vez la separación sería definitiva. En la helada oscuridad del compartimiento de motores de la grúa se enfrentaron con aquella posibilidad y la aceptaron. Los dos sabían más allá de toda posible duda que si Talon lograba despegar, por muy buena que fuera su nave, incluso desde el punto de vista de la tecnología de la Tierra, podía no llegar al portal, y si lo alcanzaba, sus futuros personales serían tan divergentes como los de sus mundos natales. Se habrían dicho adiós. El plan consistía en que Helen retrocediera hasta el pasillo rodante, sin que la vieran desde la nave, y luego volviera sobre sus pasos sin tratar de ocultarse. Su historia sería la de que Talon la había obligado a llevarle a la ciudad, y que la habían hecho prisionera cuando Talon estableció contacto con los miembros de la célula de New Wittenburg. Talon había regresado allí cuando se dio cuenta de la trampa que le habían tendido en la Lail Star. Tenía que dar una dirección del cinturón de almacenes, y decir que se había escapado mientras Talon y los otros estaban durmiendo. Temiendo que la esperasen cerca de las comisarias o en la calle, había decidido dirigirse a la terminal del espacio, el único lugar que los terrestres evitarían. Luego tenía que hablarles de la cápsula. Talon no las tenía todas consigo cuando pensaba en lo endeble de la historia. Se lo jugaba todo a la carta de que Cherkasky no se tomaría tiempo para pensar, sería incluso incapaz de pensar, cuando le dijeran lo que había en el cerebro de Talon. De ser una venganza semipersonal por parte de Cherkasky, o incluso una maniobra política de Mluter, el incidente se convertiría en una verdadera crisis a nivel de gobiernos. Lo que ocurriera después dependería de la reacción de Cherkasky. Si se dirigía a la ciudad, dejando a Helen bajo guardia en la nave, Talon subiría a bordo y confiaría en la eficacia de su pequeña y sofisticada automática para despejar su camino y despegar del planeta con Helen. Cherkasky podría insistir en llevarse a Helen como guía, en cuyo caso Talon tendría que intentar la aventura solo. Seymour gimió y apartó su cabeza del respiradero, privando a Talon de su visión del exterior. Acarició la áspera cabeza, susurrando. Tómatelo con calma, muchacho. Pronto saldremos de aquí. Agarró con fuerza a Seymour y volvió a situarlo delante de la estrecha ranura de luz. En la parte inferior de la chapa había un espacio libre, y si el perro salía por allí no tendría ganas de regresar. Talon no se lo reprochaba, pero necesitaba los ojos de Seymour, ahora más que nunca. Helen estaba a punto de aparecer entre los obreros del turno de la mañana. La terminal volvía a la vida después de la larga noche, y Talon pensó, una vez más, que alguien podría decidir que se utilizara la grúa en la cual se encontraba. Súbitamente, los miopes ojos de Seymour captaron la mancha rojiza de los cabellos de Helen y una vaga zona verde que era su uniforme. Helen subió la rampa y entró en la Lyle Star. Talon se agachó en la oscuridad, mordiéndose los nudillos, preguntándose qué prueba visible tendría del éxito o del fracaso de su plan. Transcurrió un minuto, luego dos, tres. El tiempo se alargó dolorosamente, sin que se produjera ningún movimiento dentro o alrededor de la nave. Y luego su pregunta fue contestada. El cielo se oscureció. El corazón de Talon casi dejó de latir al ver lo que estaba ocurriendo. Una formación de seis cañones autopropulsados cruzó el campo en menos de 30 metros de altura, proyectando sus sombras contra el suelo. Nubes oscuras de tierra y piedras colgaban debajo de ellos, remolineando sin peso en las corrientes de sus campos de gravedad negativa. Se desplegaron en abanico y se instalaron cerca del perímetro norte de la terminal, a menos de un kilómetro de distancia, y simultáneamente las sirenas aullaron su ensordecedora alarma. Las diminutas figuras de los técnicos que habían estado moviéndose entre las naves espaciales se detuvieron mientras los aullidos de las sirenas eran reemplazados por una voz humana aumentada inmensamente de volumen. Les habla el general Lucas Heller en nombre del moderador temporal. La terminal ha sido puesta bajo la ley marcial. Todo el personal debe dirigirse con la mayor rapidez posible al extremo sur del campo y reunirse en la zona de recepción. Las entradas han sido cerradas, y cualquiera que intente salir por otro lugar será ametrallado sin previo aviso. Repito, ametrallado sin previo aviso. No se dejen ganar por el pánico y obedezcan esas instrucciones inmediatamente. Es una emergencia planetaria. Mientras los ecos de la voz rodaban a través de las hileras de naves en ondas monótonas, el cielo volvió a oscurecerse con las balsas láser tomando silenciosamente posiciones sobre el campo. Talon notó que sus labios se contraían en una temblorosa e incrédula sonrisa. Su plan había fallado. ¿Y cómo había fallado? Cherkasky debía haber aceptado la parte de la historia de Helen acerca de la cápsula, rechazando el resto. Debió de sospechar que Talon se encontraba cerca, y utilizó la radio de la nave para proclamar una emergencia. Talon contempló estupefacto cómo el personal del espacio puerto abandonaba sus tareas y montaba en vehículos o corría hacia el pasillo rodante. Al cabo de cinco minutos el inmenso campo aparecía completamente sin vida. El único indicio de movimiento estaba en las remolineantes cortinas de polvo que colgaban de las balsas láser. Nadie había salido de la Lail Star desde que Helen había entrado en ella, y Talon no disponía de ningún medio para averiguar lo que le había ocurrido. No podía pensar en nada y se limitó a permanecer sentado en la oscuridad, esperando, aunque no tenía nada que esperar. Apretó su frente contra el frío metal y profirió unas maldiciones en voz baja. Cinco minutos después, Talon hoy griega o el sonido de pasos sobre el suelo de hormigón. Levantó de nuevo a Seymour hasta el respiradero y vio a varios hombres con los uniformes grises de la PSL saliendo del fondo de la rampa. Un transporte militar avanzó a lo largo de la hilera de naves y se detuvo junto al grupo. La mayoría de los hombres subieron al vehículo, que se alejó inmediatamente en dirección a la ciudad, otros dos volvieron a subir por la rampa y desaparecieron en la nave. Talon frunció el ceño. Parecía como si Cherkasky pudiera estar cubriendo la apuesta principal de Talon comprobando el resto de la historia de Helen, lo cual hacía doblemente desesperada la situación de Talon. Y cuando los agentes de la PSL llegaran a la dirección que Helen les había dado y no encontraran nada, ella se vería también en un grave apuro. Cherkasky era bueno, admitió Talon, manoseando nerviosamente la automática. Si Cherkasky saliera de la nave, Talon podría acercarse a él lo suficiente como para terminar lo que había empezado la noche en que había lanzado a su enemigo por la ventana del hotel. Tal vez por eso permanecía en la nave, no queriendo darle a Talon la oportunidad de atacarle por sorpresa. Si Cherkasky piensa que estoy dispuesto a arriesgarlo todo por una última oportunidad para matarle, pensó Talon, ¿cuál será su primer movimiento lógico? Respuesta, ordenar un minucioso registro de la zona. Como si hubiera leído sus pensamientos, los primeros miembros de la PSL aparecieron en aquel preciso momento. Estaban aún a varios centenares de metros de distancia, pero el hecho de que él pudiera ver uniformes grises en su limitado campo visual significaba que debían ser muy numerosos en el espacio puerto. Talon apoyó su espalda en uno de los motores, sosteniendo al perro contra su pecho. Su escondite no era especialmente favorable, sería uno de los primeros lugares que los agentes registrarían cuando llegaran a aquella altura. Sopesando la automática en su mano, Talon se sentó en la oscuridad, rumiando su decisión. Podía quedarse en el compartimiento hasta que le acorralaran, o podía optar por morir a campo abierto, buscando una probabilidad entre un millón de alcanzar a Cherkasky. Vamos, Seymour, susurró. Ya te dije que saldríamos pronto de aquí. Se acercó a la escotilla de inspección, vaciló un momento, y abrió la portezuela, admitiendo brillantes flanjas de luz diurna. Estaba a punto de deslizar su pie a través de la escotilla cuando oí Diego el chirriar de unos neumáticos y el zumbido del motor de un vehículo acercándose. Talon echó su pie hacia atrás y volvió a acuarecerse en el compartimiento. El vehículo era el transporte que se había llevado a los agentes de la PSL y frenó bruscamente, deteniéndose a media distancia entre Talon y la Light Star. El mismo grupo de hombres echó pie a tierra y corrió hacia la nave. En su actual posición, el vehículo podía favorecer el propósito de Talon de acercarse a la nave. Probablemente no le serviría de mucho, pero al menos lo habría intentado. Vamos, Seymour. Ha llegado el momento. En aquel preciso instante resonó una risa chillona y estridente. Con un súbito escalofrío, Talon reconoció la voz de Lorin Cherkasky. ¿Por qué había abandonado la nave? Talon apretó el rostro de Seymour al respiradero, pero los ojos del perro giraron de un lado a otro, proporcionando solamente visiones fugaces de la escena que Talon quería ver. Al final localizó la figura uniformada de negro con cuello blanco de Cherkasky andando hacia el transporte, con Helen y varios agentes de la PSL. Cherkasky parecía sonreírle a Helen, pero la miopía de Seymour no le permitió a Talon comprobarlo. ¿Qué diablos había ocurrido? pensó. Recordando de pronto el juego de ojos, Talon pulsó el botón número 2, conectado todavía a Helen, y se situó detrás de sus ojos. El delgado rostro de Cherkasky con su incongruente mata de cabellos ondulados se hizo visible. Sus ojos brillaban de excitación mientras hablaba y Talon se concentró en sus labios, leyendo las palabras a medida que se iban formando. Considerando mi posición, señorita Just. Su historia sonaba ligeramente fantástica, dadas las circunstancias, pero ahora que mis hombres han detenido al recluso Talon en la dirección que usted nos dio, ¿qué puedo hacer si no disculparme por haber dudado de usted? Al principio, Talon se resistió, pero al darse cuenta de que era inútil se entregó y admitió quién era, de modo. La visión de su rostro se perdió cuando Helen volvió su mirada hacia la grúa amarilla en la que Talon estaba oculto. Talon se preguntó si Helen estaba tan desconcertada como él. Lo único que sabía de la dirección que Helen le había dado a Cherkasky era que se encontraba en alguna parte del distrito de almacenes. Pero los hombres de Cherkasky habían ido evidentemente a aquella dirección, y habían encontrado a un hombre al que habían identificado como Sam Talon. Y no solo eso, sino que el propio hombre había admitido que era Sam Talon. Capítulo 19 Talon volvió a conectar los ojos de Seymour y observó como Helen, Cherkasky y los otros se acercaban al vehículo de transporte de personal. Dentro de unos instantes su camino hasta la nave quedaría despejado, gracias a aquel otro Talon, cuya milagrosa aparición resultaba absolutamente misteriosa. Sin embargo, Cherkasky descubriría la verdad, tarde o temprano, y cuando lo hiciera nada salvaría a Helen de su rabia. Helen andaba tranquilamente con los demás, aparentemente despreocupada, pero Talon la vio mirar repetidamente hacia la grúa. Esta era, pensó, la última vez que la veía, y lo único que podía hacer era contemplarla en compañía del monstruo de Cherkasky. En aquellos escasos segundos, Talon se sintió envejecer. Helen susurró. Al oír aquel nombre, Seymour se retorció violentamente en los brazos de Talon, saltó al suelo, pasó a través del espacio libre en la parte inferior de la chapa, y emprendió una veloz carrera hacia el grupo. Talon, conectado aún a los ojos del perro, vio agrandarse las figuras en su visión. El enjuto rostro de Cherkasky se volvió hacia el perro y hacia Talon con una expresión súbitamente suspicaz. Cuando Seymour llegó cerca del grupo, empezó a regatear a los agentes para aproximarse a Helen, y la escena que estaba transmitiendo se hizo demasiado inestable para resultar satisfactoria. Talon reseleccionó los ojos de Helen y vio al perrito saltando hacia adelante, a uno de los hombres agitando sus brazos para espantar a Seymour, y en el ángulo de su visión a Cherkasky señalando la grúa y hablando rápidamente. Las estridentes órdenes de Cherkasky se filtraron en el esconderijo de Talon. Maldiciendo salvajemente, Talon se precipitó a través del compartimiento, obstaculizado a no poder ver más que lo que Helen estaba viendo, y se dirigió a la escotilla de inspección. Vio sus propios pies aparecer debajo de la grúa en el extremo más lejano, tal como los veía Helen, luego apareció su figura gris, en el ángulo de la base de la grúa amarilla. Guiado por los ojos de Helen, Talon corrió desesperadamente hacia la nave. Sus piernas estaban entumecidas por la larga espera en el limitado espacio, convirtiendo su avance en una grotesca y tambaleante carrera. Mientras agitaba sus brazos y piernas, tratando de extraer de ellos alguna velocidad, vio que los agentes se desplegaban en abanico, extrayendo armas de sus fundas. OY o el familiar zumbido de las pistolas avispa. La distancia era excesiva, y los dardos cargados de droga repiquetearon alrededor de sus pies. Luego OY o el sonido que había estado esperando, los ecos chasquidos de disparos de pistola, seguidos por unos gritos lejanos de los agentes que registraban otros sectores de la terminal, alertados por la conmoción. Un rifle automático ladró, llenando el aire de estampidos. Talon vio la pequeña y borrosa forma de Seymour, frenético de terror, corriendo hacia él. El perro saltó a sus brazos, y el impacto casi derribó a Talon. Sin soltar al animal siguió avanzando, ahora a medio camino de la rampa de la Lail Star. Todavía a través de los ojos de Helen vio a Cherkasky avanzar unos pasos hacia él, detenerse y apuntarle cuidadosamente con una pistola. Cuando se disponía a disparar, Helen lo agarró del brazo, luchando por apoderarse del arma. El rostro de Cherkasky se distorsionó de rabia mientras apartaba violentamente a Helen y volvía a apuntar. Helen le atacó de nuevo, esta vez clavándole las uñas en la cara. Talon captó el brillo maligno de los ojos de Cherkasky mientras se giraba hacia Helen, vio el negro y redondo hocico de la pistola escupiendo fuego, vio la oscuridad cayendo sobre su propia figura al apagarse la mirada de Helen. Luego quedó ciego y confuso con una mezcla de asombro y de odio. Reseleccionó los ojos de Seymour y vio uniformes grises de pie al lado del cuerpo de Helen. La automática vibró en la palma de la mano de Talon cuando se giró con ella, apretando el gatillo una y otra vez. Hombres en gris se tambalearon y cayeron bajo el granizo de múltiples proyectiles, pero no Cherkasky, que continuó de pie y finalmente disparó contra Talon. Talon notó que algo atravesaba su manga yo y griega o el gemido de dolor casi humano de Seymour. Luego se encontró al pie de la rampa y ascendiendo por la elástica pendiente. El sargento rubio apareció en la parte superior con el rostro desencajado por el asombro y hurgó en la funda de su arma. Talon disparó instintivamente, y el sargento fue levantado en vilo de la rampa por seis proyectiles. Disparad contra él, estúpidos, gritó Cherkasky furiosamente. No le dejéis escapar. Talon se precipitó a través de la cámara reguladora de la presión, zambulléndose bajo una granizada de plomo, y se arrojó sobre la palanca de mandos manual. Mientras los motores cobraban vida, cerrando la pesada puerta exterior, Talon vio a unos hombres corriendo en la parte inferior de la rampa. Disparó contra ellos hasta que el percutor de la automática chasqueó en el vacío. Tirándola al suelo, Talon corrió hacia adelante, a lo largo de un pasillo, hasta la sala de control. Las pantallas de observación eran paneles en blanco, y la consola de control estaba apagada. Su mano derecha pulsó la hilera de interruptores primarios, dando vida a redes de circuitos y sistemas. Habría una espera de quizás un minuto antes de que las unidades antigravedad estuvieran preparadas para dejar caer la nave en el cielo. Una luz verde parpadeó indicando que la cámara reguladora de la presión estaba cerrada y la nave sellada para emprender el vuelo. Momentáneamente a salvo, Talon se dejó caer en el asiento central y activó las pantallas de observación, agradeciendo el meticuloso adiestramiento del bloque en el manejo de todos los elementos básicos de control. Las pantallas se llenaron de color, ampliando los pequeños paneles de visión directa, ofreciendo a Talon una vista de naves y grúas. Captó el cuerpo de Helen cerca del transporte de personal, tendido en la misma posición, con el uniforme verde oscuro, la cabellera rojiza y la mancha de sangre cada vez más extensa. «Lo siento, Helen», dijo en voz alta. «Lo siento mucho, muchísimo». Talon restalló una voz en el techo, cerca de su cabeza. «Eres tú, Talon». Talon no vio ninguna rejilla que pudiera dar paso a la voz. «Sí, soy Sam Talon», respondió en tono fatigado. «¿Quién habla? Fordais». Talon empezó a comprender el enigma de la aparición del otro Talon. «Me habéis estado controlando todo el tiempo. Desde luego. ¿Cómo crees, si no, que hubiéramos podido situar a un hombre en la dirección que tu amiga le dio a Cherkasky? ¿Fue una lástima que tuvieras que contarle a todo el mundo lo de la cápsula cerebral? Significa que no podremos volver a utilizar esa técnica. El bloque te habría hecho objeto de una severa reprimenda. ¿Me habría? Sí, si hubieras logrado escapar. Pero no podrás hacerlo hay una escuadrilla de balsas láser encima mismo de tu cabeza, y Heller ha puesto en juego todas las armas nucleares tácticas disponibles en la zona. No conseguirás burlarlas, y si lo consiguieras, la gran flota no tardará en darte alcance». Talon estaba pensando aún en Hell in Just. «Creo», dijo maquinalmente, «que he cometido todos los errores posibles en este viaje». «Desde luego», dijo Fordice, con voz inexpresiva. «Adiós, Talon». Talon no contestó. Acababa de observar que los agentes de la PSL se estaban alejando de la Lyle estará todo correr. Algunos de ellos miraban hacia el cielo mientras corrían, lo cual significaba que las balsas láser se disponían a utilizar sus brillantes lanzas rojas, y que su muerte era ahora cuestión de segundos. Ni siquiera tendría tiempo de hacer despegar la nave. Desesperadamente, alargó la mano izquierda para iniciar la secuencia de despegue, y observó que sus dedos estaban manchados de sangre, aunque él no había sentido ninguna herida. Luego recordó el grito de dolor de Seymour cuando estaban acercándose a la rampa. Con su otra mano giró la cabeza del perro para obtener un primer plano del cuerpo. Había un ominoso orificio en el tórax, inmediatamente encima del vientre, que se dilataba y contraía rápidamente. El pelo de color pardo estaba ahora rojo de sangre. «Tú también», murmuró Talon, notando que Seymour lamía débilmente su mano. Un fogonazo de luz roja llameó en las pantallas de observación, y el sistema de alarma de la nave desencadenó su estridencia mientras las balsas láser se situaban sobre la indefensa nave. Talon permaneció sentado con la cabeza inclinada durante unos segundos, convencido de que iba a morir. Luego hizo algo que solo habría hecho un hombre que estuviera loco o desesperado, alargó la mano hacia el panel del motor del no espacio, desconectó todas las válvulas de seguridad, y pulsó el botón que ponía el motor en marcha. El salto a otro continuó aportó un silencio inmediato y un lancinante fogonazo de luz de su juego de ojos. Talon profirió un gemido de agonía, luego todo terminó. El salto había sido completo. En el exterior de la nave había la suave y apacible negrura de una parte de la galaxia mucho más allá de la influencia del género humano. Constelaciones desconocidas brillaban en la oscuridad. Talon no trató de identificar las agrupaciones de resplandecientes puntitos de luz, sabía demasiado acerca de las hostiles geometrías del no espacio. Debido a que el salto no había sido realizado desde uno de los portales establecidos, Talon se había lanzado a un punto fortuito de la rueda galáctica. Lo había hecho impulsado por la desesperación, pero lo había hecho deliberadamente, sabiendo que no podría regresar de aquellas oscuras inmensidades. Capítulo 20 Al principio existió únicamente una sensación de vacío y de alivio de unas presiones y una tensión intolerables. La sensación era similar a la que había experimentado la noche que huyó del pabellón, pero ahora inmensamente amplificada. Talon no tenía ninguna identidad, y ninguna de las responsabilidades de la identidad. Durante un breve espacio de tiempo no fue nadie, nada, no estuvo en ninguna parte, y se sintió satisfecho con aquel estado de no existencia. Luego, parte de su mente empezó a captar el horror. El miedo empapó lentamente todo su ser, hasta que Talon tuvo que apretar con fuerza sus dientes para contenerlo. No había ningún camino de regreso. Podía dar otro salto, y otro, hasta que se quedara sin alimentos o muriera de vejez. Los tránsitos parpadeo le llevarían de un lado a otro a través de los campos estelares del infinito. Pero, por muchos saltos al azar que diera, las probabilidades de surgir al alcance de un planeta habitable eran tan escasas como para ser consideradas virtualmente inexistentes. Mientras envejecía, sentado en la misma silla, vería casi todas las manifestaciones de la materia y la energía, estrellas individuales, binarias, múltiples, nubes de gas sin forma, ruedas. Salvo que, desde luego, estaría ciego al cabo de unas cuantas horas. Talon se arrancó de la espiral descendente y volvió su atención hacia Seymour, que estaba tumbado en su regazo, temblando ligeramente, enroscado alrededor de la oscura herida. Las pulsaciones de su vientre eran ahora más rápidas, pero menos vigorosas. Talon tenía la completa seguridad de que Seymour se estaba muriendo. Se quitó la chaqueta, la dobló, la colocó sobre la consola de control de la propulsión antigravitatoria, y depositó al perro encima de ella. Seymour tenía dificultades para mantener los ojos abiertos, y Talon padecía momentáneas pérdidas de visión. Se levantó y empezó a buscar un botiquín, notando en sus pies la tracción de la gravedad artificial. El campo estaba diseñado para reproducir el peso normal de un hombre, pero como se originaba en las planchas del suelo y estaba sujeta a la ley del cuadrado inverso, la parte inferior del cuerpo era siempre mucho más pesada que la cabeza y los brazos. No había ningún medicamento a la vista en la sala de control, y para buscar en los otros compartimientos tendría que llevarse a Seymour. Necesitaría comida, y sería mejor organizarlo todo mientras podía ver lo que estaba haciendo. Lo siento, Seymour, dijo. Esta será tu última tarea. Talon tomó cuidadosamente al perro en brazos y se dirigió hacia Popa. La Lail Star era básicamente un carguero convencional, con una semicubierta en el morro, la mayor parte de sus elementos motrices en la cola y un cuerpo cilíndrico central para la carga. Su sala de control, los alojamientos de la tripulación y unos almacenes ocupaban la semicubierta, y debajo se encontraban el equipo de astrogación, las plantas de energía para los servicios internos y otros heterogéneos almacenes. En la parte posterior de la semicubierta, un estrecho pasillo lateral conducía a la cavernosa bodega. La parte de atrás de la bodega estaba atestada de paquetes de plantas proteínicas deshidratadas, pero la parte delantera aparecía despejada, con las argollas de amura del carguero recogidas en sus nichos. Talon sabía que la nave estaba armada, pero no había ningún tipo de sistema sofensivo a la vista, de modo que tuvo que llegar a la conclusión de que el bloque había empezado a utilizar un material mucho más sofisticado desde la última vez en que él había viajado a bordo de una de sus embarcaciones. Una breve ojeada a los indicadores del nivel de existencias en los almacenes de víveres le permitió comprobar que disponía de reservas para 15 años, como mínimo. La idea de pasar todo aquel tiempo en la oscuridad y después morirse de hambre resultaba de lo más deprimente. Talon se alejó a toda prisa de allí para ir a empujar otras puertas y asomarse brevemente a unas habitaciones vacías. ¿Qué final? Pensó. ¿Qué manera más miserable y absurda de terminar? Desde que los hombres habían aprendido a enviar naves al espacio más allá del alcance de la gravedad, habían estado llenando el cosmos de cápsulas de metal conteniendo cualquier cosa, desde cuencos de microbios hasta cabezas de armas nucleares. Pero un alienígena inteligente que tropezara por casualidad con la Light Star solo encontraría en ella una basura cósmica todavía más asombrosa, un hombre con botones castaños de plástico por ojos y un perro moribundo en sus brazos, vagando por el interior de una nave vacía. Sin embargo, ningún alienígena subiría a bordo, porque ninguna de las innumerables exploraciones estelares había aportado pruebas de la existencia de seres inteligentes. Clang-ang-ang. El metal chocó con el metal en alguna parte cerca de la cámara reguladora de la presión. Los ecos se desvanecieron en los vastos espacios de la bodega. Las rodillas de Talon casi se doblaron a medida que la oleada de sonidos repercutía en sus nervios. Estaba en otro pasillo que enlazaba por la parte de popa con el que desembocaba en la bodega, y podía ver lo que había causado el ruido yendo tan solo hasta el extremo y mirando por encima de la barandilla. Talon avanzó hacia el oscuro rectángulo y luego se detuvo, una forma negra estaba moviéndose en la cubierta inferior, cerca de la puerta interior de la cámara reguladora de la presión. Era Lorín Cherkasky. Cherkasky alzó la mirada, y Talon vio que tenía una brecha ensangrentada en la frente, y que seguía empuñando una pistola. Se miraron en silencio el uno al otro durante varios palpitantes segundos. Cherkasky dejó asomar a su rostro una helada sonrisa, mientras su cabeza oscilaba levemente sobre el largo cuello de pavo. Involuntariamente, Talon dio un paso atrás. —¿Está usted ahí, Talon? —dijo Cherkasky amablemente. —Y con su amiguito, también. —No trate de acercarse —dijo Talon, por decir algo. Cherkasky apoyó su espalda contra la pared de metal, sin dejar de sonreír. Talon, usted y yo solo nos hemos encontrado en dos ocasiones antes de ahora, y cada vez ha intentado usted asesinarme. Si sus últimos proyectiles hubiesen partido unos centímetros más bajos, en estos momentos yo estaría muerto. —No eran mis últimos proyectiles —mintió Talon. En ese caso, fue usted muy tonto al desprenderse de su pequeña pistola. Supongo que hoy griega o tirarla a la bodega de un puntapié. Si hubiera sabido que estaba cargada, habría tenido más cuidado, por si acaso. —De acuerdo, Cherkasky. —Déjese de bromas de mal gusto. Talon retrocedió rápidamente por el pasillo, preguntándose qué podía utilizar para defenderse. La única posibilidad era encontrar algo que pudiera ser lanzado. Corrió hacia la semicubierta y abrió febrilmente alacenas y cajones con su mano libre. No había cuchillos grandes, y los cuchillos de mesa eran de plástico. Los segundos transcurrían velozmente y, para empeorar las cosas, los ojos de Seymour estaban casi cerrados, reduciendo la visión de Talon a unas vagas sombras grises. Los únicos objetos que parecían prometedores eran varias latas grandes de fruta cerca de uno de los almacenes de víveres. Intentó levantarlas con un brazo, pero salieron rodando y cayeron de nuevo al suelo. Entonces, Talon dejó a Seymour en el suelo, recogió las latas, y corrió ciegamente por el pasillo hacia la sala de control, esperando sentir en cualquier momento el impacto de un trozo de plomo en su espinazo. Llegó a la sala de control, saltó a un lado, y hurgó en los controles del juego de ojos hasta que captó los ojos de Lorin Cherkasky. Obtuvo una imagen definida y clara del pasillo, tal como se veía desde el otro extremo, y se dio cuenta de que Cherkasky se encontraba ahora en el pasillo de la bodega y le contemplaba mientras corría, sin disparar. Aquello significaba que el hombre estaba decidido a prolongar la caza, haciendo la maratoniana. Talon alzó una de las pesadas latas y la lanzó a lo largo del pasillo con todas sus fuerzas. A través de los ojos de Cherkasky vio aparecer su mano y vio la lata rodando a través del aire. Cherkasky la esquivó fácilmente, y la lata rebotó ruidosamente en la bodega, llenando la nave de egos. Talon se agachó y cogió otra lata. Decidió esperar hasta que Cherkasky hubiera avanzado más a lo largo del pasillo, dándole menos tiempo para ver, y esquivar, el improvisado proyectil. Con su espalda apretada contra la pared, Talon contempló la panorámica del pasillo y el rectángulo cada vez mayor de la puerta de la sala de control. En la entrada a la semicubierta, la vista giró examinando las alacenas y los cajones en desorden, y allí estaba Seymour avanzando penosamente a través del suelo, mostrando sus afilados colmillos en un ridículo intento de aparentar ferocidad. Talon sospechó lo que ocurriría a continuación. Atrás, Seymour gritó. Túmbate, muchacho. Aparte de gritar, no podía hacer nada. Y el cerrar los párpados no borró las imágenes que estaba recibiendo. Tuvo que soportarlo y mirar a lo largo del cañón de la pistola con los ojos de Cherkasky. La pistola rugió, y el cuerpo de Seymour se aplastó contra la pared de la semicubierta. Talon avanzó unos pasos y lanzó la lata, proyectándola con todos los músculos de su cuerpo en tensión. La OY o estrellarse contra algo blando, e inmediatamente echó a correr por el pasillo, impulsado por una indescriptible sensación de odio. Las paredes de metal giraron violentamente cuando chocó con Cherkasky. Medio patinaron medio rodaron hacia el oscuro borde del pasillo, luego rebotaron de la barandilla y volvieron a deslizarse por el angosto pasadizo. En alguna parte a lo largo del camino, el juego de ojos fue empujado hacia arriba, hasta su frente, y Talon se quedó sin vista, pero esto no establecía ninguna diferencia para él. Estaba trabado con Cherkasky, y una voz sonora y cantarina en su cerebro le estaba diciendo que nada en el universo podría impedir que sus manos realizaran su tarea. Se equivocaba. Utilizando los ritmos de combate desarrollados por el bloque, podría haber eliminado a Cherkasky en unos segundos, pero sus dedos, obedeciendo a una disciplina más antigua, se engarfiaron en la garganta de su adversario. Sintió el cuerpo de Cherkasky transformado por la misma fuerza acerada que había desplegado cuando estaban cayendo de la ventana del hotel. Los antebrazos entrelazados de Cherkasky se triangularon hacia arriba en la llave más antigua del manual, y las manos de Talon soltaron su presa. Talon trató de evitar la separación, que daría todas las ventajas a Cherkasky, pero unos golpes de la pesada pistola entumecieron los brazos de Talon. Se vio obligado a perder un valioso segundo tirando hacia abajo del juego de ojos, sabiendo mientras lo hacía que el combate estaba perdido. Cherkasky aprovechó la ocasión, y Talon recobró la visión en el momento justo para ver el cañón de la pistola avanzando hacia su plexo solar. Cayó hacia atrás en la sala de control, notando que le faltaba el aire para respirar. De nuevo miró a lo largo de la pistola de Cherkasky, con el punto de mira ascendiendo desde su vientre hasta su cabeza y volviendo a descender. Ha recorrido un largo camino, Talon dijo Cherkasky sin alzar la voz, pero en un cierto sentido me alegro. Matar a cualquier otro prisionero arruinaría mi reputación con nuestro reverenciado moderador, pero usted ha causado tantos problemas que nadie va a quejarse. Talon, luchando por recobrar el aliento, hizo una débil tentativa para rodar sobre sí mismo mientras veía el dedo de Cherkasky tensarse sobre el gatillo, luego, la presunción subyacente detrás de las palabras alcanzó a su cerebro, con un mensaje final de inesperada esperanza. Espere, espere, sus pulmones lucharon para abastecerse del aire necesario para hablar. Adiós, Talon. Espere, Cherkasky. Mire las pantallas. Los ojos de Cherkasky se volvieron fugazmente hacia las constelaciones desconocidas que se reflejaban en los negros paneles, para posarse de nuevo en Talon, y otra vez en las pantallas. Eso es un truco, dijo Cherkasky, con una voz que no era completamente normal. Usted no ha. Lo hice. Salté al no espacio. Talon se llenó los pulmones de aire, de modo que estaba usted en lo cierto al decir que el matarme no arruinará su reputación. Nadie lo sabrá nunca, Cherkasky. Está mintiendo. Las pantallas pueden estar pasando una grabación. Entonces, mire los paneles de visión directa. ¿Cómo cree que salimos al espacio a través de todo aquel material que usted había acumulado? Ellos sabían que yo estaba en la nave. Y no habrían disparado estando yo en la nave. Dispararon, afirmó Talon. Y nosotros saltamos. No habrían hecho eso, susurró Cherkasky. No a mí. Talon disparó sus pies hacia arriba, golpeando el vientre de Cherkasky y haciéndole caer hacia adelante, encima de él. Esta vez luchó de un modo frío y eficaz, impermeable al miedo y al odio, al estruendoso sonido de la pistola, al conocimiento de que los ojos vivientes de su enemigo eran la única portilla que le quedaba hacia la luz, la belleza y las estrellas. Talon cerró aquella portilla para siempre. Capítulo 21 Uno puede sentirse morir. Puede incluso tumbarse en el suelo y desear morir. Pero lo único que ocurre es que uno sigue viviendo. Talon hizo el descubrimiento lentamente, en un periodo de horas, mientras recorría la silenciosa nave. Visualizaba la Light Star como una burbuja de luz suspendida en un infinito de oscuridad, y asimismo como una mancha de oscuridad moviéndose en un limitado universo de luz. Nada podía ser más inútil que prolongar aquella situación durante 15 años, pero Talon tenía hambre, y allí había comida, de modo que, ¿por qué no comer? Talon meditó en aquello. Un objetivo a corto plazo. Una vez alcanzado, ¿qué? Una línea de pensamiento equivocada, decidió. Si uno va a existir a base de objetivos a corto plazo, tiene que descartar los procesos lógicos asociados con objetivos a largo plazo. Cuando uno tiene hambre prepara algo y se lo come. Luego tal vez se siente cansado, y duerme, y cuando despierta, vuelve a tener hambre. Se quitó el juego de ojos, pero descubrió que sus ojos de plástico quedaban incómodamente desnudos sin aquella protección, y volvió a ponérselos. El primer objetivo a corto plazo de su nueva existencia sería disponer de un hogar aseado. Encontró el cadáver de Cherkasky, lo arrastró hasta la cámara reguladora de la presión, y lo apoyó contra la puerta exterior. Tardó varios minutos en situar el cuerpo, de modo que no cupiera duda de que sería arrastrado fuera de la cámara cuando se agotara el aire residual. Un cadáver era un desagradable compañero de viaje en circunstancias normales, pero una exposición a presión cero lo haría menos atractivo aún. Cuando quedó satisfecho con la disposición del cadáver, fue en busca de Seymour y depositó el patético cuerpecillo sobre el regazo de Cherkasky. De regreso en la sala de control, identificó al tacto los controles pertinentes y abrió la compuerta exterior de la cámara. Otros dos personajes que hacían mutis, pensó, dejando a Sam Taddon solo en el escenario. El Dr. Winfield había sido el primero, luego Helen, con sus cabellos rojizos y sus ojos color whisky. Se le ocurrió que Helen podría estar viva, aunque no disponía de ningún medio para averiguarlo, y descartó la idea, se estaba dejando arrastrar de nuevo a una línea de pensamientos equivocada. Taddon se dirigió a la semicubierta, sacó una lata de cada uno de los compartimientos de víveres, y las abrió. Identificó sus contenidos y memorizó el lugar del que había sacado cada una de ellas. En Enbluter, la dieta había tenido como base y casi como único componente el pescado, de modo que ahora se decidió por la carne, y mientras la cocinaba descubrió un compartimiento refrigerado con una gran cantidad de recipientes tubulares de plástico llenos de cerveza. Gracias a que Parane, de donde procedía la Ilestar, tenía al mismo tiempo una adecuada provisión de proteínas y unos puntos de vista liberales sobre el consumo del alcohol, Talon disfrutó en su primera comida en el espacio desconocido. Cuando terminó, se deshizo de los platos y utensilios de plástico, y luego se sentó a esperar, sabiendo que no podía suceder nada. Poco después se sintió cansado y fue en busca de una cama. El sueño tardó mucho en llegar debido a que Talon se encontraba a muchos millares de años luz del resto de su especie. Talon dejó transcurrir cuatro ciclos de actividad y sueño antes de llegar a la conclusión de que se volvería loco si continuaba de aquella manera. Decidió que debía tener un objetivo a largo plazo para dar una dirección a su vida, aunque el plazo fuese más largo que la duración de su vida y el objetivo inalcanzable. Se dirigió a la sala de control y exploró el banco computador central con las yemas de los dedos, reprochándose el no haberle prestado más atención cuando aún disponía de unos ojos. Tardó algún tiempo en comprobar a su entera satisfacción que era un modelo estándar, basado en el amplificador de inteligencia cibernético. El viaje por el no espacio exigía que una nave se situara por sí misma dentro de portales que no midieran más de dos segundos luz de diámetro, aproximadamente 600.000 kilómetros. Las normas de precisión involucradas requerían que los elementos computadores y el complejo de astrogación estuvieran unificados en un solo sistema automático. El complejo de control estaba plenamente programado para posibles variaciones, tales como las derivadas de estrellas de magnitud cambiante, en la esfera celeste percibida, pero también se había previsto la necesidad de evitar que las fijaciones posicionales fueran afectadas por fenómenos raros e impredecibles, como las novas y las supernovas. Esto asumía la forma de paneles de inyección de datos que proporcionaban, entre otras cosas, un acceso directo a los almacenes de instrucciones. El inyector de datos no había cambiado desde la primera época de los viajes por el espacio. Talon había oído decir que el sistema relativamente primitivo era conservado únicamente porque permitía a un mecánico razonablemente competente convertir una nave espacial en un vehículo de exploración interestelar. En otras palabras, la motivación de los constructores, lo que podríamos llamar su filosofía, era la siguiente, esta nave está plenamente garantizada y te llevará siempre a tu punto de destino, pero, si no lo hace, te permitirá tratar de encontrar otro mundo mientras estés en ella. Talon no había investigado nunca la cuestión personalmente, pero se inclinaba a creer que las historias eran ciertas, ya que no le serviría de nada realizar otros saltos sin disponer de algún medio para comprobar su posición. Las probabilidades de situarse al alcance de un mundo habitable eran quizá de una entre mil millones. No se engañaba, a sí mismo acerca de las posibilidades de éxito, pero no había ningún otro camino abierto delante de él, y vegetar, como había hecho durante cuatro días, resultaba inaceptable. Además, en un universo realmente casual, podía dar un solo salto y encontrarse colgando sobre la propia tierra, casi capaz de respirar su atmósfera, de oler el humo de hojas muertas quemadas arrastrándose con el suave viento de los atardeceres del mes de octubre. Empezó a trabajar en el complejo de control central. Transcurrieron dos días más de descanso y actividad antes de que Talon se sintiera satisfecho de haber programado el sistema para hacer frente a sus nuevas necesidades. Trabajando a ciegas, utilizó su cerebro a fondo, alcanzando el mismo grado de eficacia que le había permitido construir los juegos de ojos. Varias veces se descubrió a sí mismo poseído de una intensa satisfacción. En esto, pensó, es en lo que soy realmente bueno. ¿Por qué lo degenerado al salir de la universidad y me dediqué a recorrer otros mundos? Cada vez, inexplicablemente, veía los cabellos rojizos y los ojos singulares de Helen sobreimpuestos a su cuadro mental del complejo de control. Y finalmente había modificado la red de astrogación, transformándola de un animal que solo saltaría cuando supiera dónde estaba, a otro que se negaría a moverse si sus múltiples sentidos detectaban un sistema planetario al alcance. Cuando Talon terminó se sintió cuerdo, con la mente aguda y despejada. Se acostó y durmió sin que su sueño se viera alterado por ningún tipo de pesadillas. Después del desayuno, nombre que daba a su primera comida después de un periodo de sueño, Talon se dirigió a la sala de control y se instaló en el asiento central. Vaciló, preparándose a sí mismo para la dislocación psíquica, y pulsó el botón que proyectaría a la nave a aquel otro universo incomprensible. Click. Un fogonazo de resplandor insoportable conmocionó sus ojos, luego, el salto quedó completado. Talon se arrancó el juego de ojos y se echó hacia atrás en el gran sillón, con las manos apretadas contra sus párpados, presa de una gran confusión mental. Había olvidado el fogonazo que se había reflejado en sus nervios ópticos cuando hizo dar el primer salto a la ala y de estar en New Wittenburg. En ningún manual se hablaba de que en el no espacio se produjeran fogonazos de luz, en realidad, la mayoría de la gente experimentaba una momentánea ceguera durante la transición. Escuchó al computador y estaba silencioso, lo cual significaba que no se había materializado al alcance de ningún planeta en alguna parte de la enorme y fría galaxia. Encogiéndose de hombros mentalmente, se preparó para dar otro salto. Esta vez redujo la sensibilidad del juego de ojos a casi cero, y cuando se produjo el fogonazo su intensidad fue mucho menor. Se quitó el juego de ojos, y dio otro salto que no produjo ninguna luz. Poniéndose de nuevo el juego de ojos, dio un cuarto salto, y el fogonazo volvió a producirse. Talon empezó a sentirse excitado, sin saber por qué. Lo único que parecía ser cierto era que el fogonazo estaba asociado con el juego de ojos. Pero, ¿cuál era la causa? ¿Existía acaso en el no espacio alguna forma de radiación que era captada por el juego de ojos? Difícilmente, dado que los circuitos estaban diseñados para cernerlo todo a excepción de las increíblemente sutiles emanaciones de puesta en fase de las células gliales. ¿Qué podía ser, pues? No había ninguna persona en el continuum del no espacio. Talon se puso en pie y empezó a pasear por la sala de control, ocho pasos hasta la pared, media vuelta, ocho pasos en sentido contrario. Recordó la conversación con Helen Yast acerca del trabajo de su hermano para el Centro de Exploraciones Espaciales de Endluter. Carrie Yast había estado trabajando sobre una hipótesis acerca de que el universo del no espacio podía ser sumamente pequeño, quizá de un diámetro mensurable de metros. El motivo de que ningún equipo de radio normal funcionara en el no espacio, impidiendo así que los humanos trazaran mapas de su topografía, podía encontrarse en el hecho de que todos ellos se encharcaran en sus propias señales, debido a que los espacios vacíos entre los perfiles de ondas se rellenaban mientras ellos viajaban interminablemente alrededor del diminuto universo? En caso afirmativo, el ojo humano que transmitía su información, no por amplitud, frecuencia ni siquiera modulación de fase, sino por puesta en fase podía ser perfectamente la única pieza de equipo electrónico capaz de funcionar en el no espacio sin borrar completamente sus propias señales características. Y el juego de ojos podía ser el primer receptor que funcionara en el no espacio. Pero seguía en pie la pregunta, ¿cuál era la causa del fogonazo? El asombro inmovilizó a Talon mientras la respuesta se le revelaba bruscamente, había gente en el universo del no espacio. El tiempo que tardaban los generadores en establecer su campo y apagarse de nuevo era inferior a dos segundos en un salto de mínimo incremento, pero las rutas comerciales del imperio estaban atestadas. Millones de toneladas de carga y de pasajeros pasaban a través de los caminos en zigzag del comercio galáctico cada hora, de modo que en cualquier instante determinado había millares de seres humanos en el continuum del no espacio. El efecto maculante, producido por la repetición de la señal en el universo claustrofóbico, podía ser suficiente para unir todas sus emanaciones nervio ópticas en una vasta y desordenada secreción. Talon notó que la excitación aceleraba los latidos de su corazón. Las emanaciones de las células liales eran tan débiles como para ser prácticamente inexistentes. Era posible que pudieran cruzar el universo del no espacio sólo unas cuantas veces antes de desvanecerse, lo cual significaba que podía haber información direccional en el fogonazo que producían en el juego de ojos, sin hablar de la posibilidad de una forma de viaje por el no espacio controlada por la voluntad humana y no por los dictados de una geometría extraña. Talon permaneció inmóvil unos instantes. Luego enfiló el pasillo que conducía al taller de la Lail Star. Tras unos minutos de rebuscar entre los bastidores de herramientas, Talon logró identificar una pesada sierra eléctrica con una hoja oscilante convencional. La escogió con preferencia a una sierra láser, con la cual resultaría demasiado fácil que un ciego perdiera sus dedos. Cargando la sierra sobre su hombro, se dirigió hacia la popa de la nave, orillando los paquetes de plantas proteínicas prensadas, y empezó a trabajar en la primera capa del sistema de tamizado de la radiación. Cortó tres paneles, cada uno de ellos de un metro y medio por 60 centímetros, del material de casi 3 centímetros de grosor, luego cortó otro más pequeño, de 60 centímetros en cuadro. La aleación de plástico y metal era muy pesada, y Talon cayó varias veces mientras transportaba las piezas a la sala de control. Con las piezas en posición, efectuó varias tentativas para utilizar un multisoldador, pero su ceguera era una desventaja excesiva. Dejando el soldador a un lado, confeccionó unos toscos corchetes angulares aplastando y doblando latas de conserva vacías, y los incrustó en los paneles de plástico. La tarea le llevó mucho tiempo, incluso un familiar taladro manual resultaba difícil de manejar a ciegas, pero al final había construido algo semejante a una garita de centinela. Cambió la broca del taladro y plásticó un pequeño orificio en la pared central de la garita. Talon se sobresaltó cuando trató de trasladar la caja al lugar que deseaba y descubrió que no podía moverla debido a su enorme peso. Tras unos minutos de inútiles esfuerzos, recordó que se encontraba en una nave espacial, un entorno en el cual el peso era algo contra lo que había que luchar. Encontró el interruptor principal del sistema de gravedad artificial y lo cerró, y la caja resultó mucho más fácil de manejar. La colocó delante del asiento del capitán, con el lado hueco encarado a popa, y volvió a conectar la gravedad. Confiando en el éxito y temiendo la decepción, Talon se encaramó al asiento central y gateó hacia la caja. El lado abierto estaba casi en contacto con los barrotes de la silla, y cuando Talon se arrodilló en el espacio delimitado por las tres paredes de la garita quedó eficazmente aislado de los paneles de visión directa. Colocó su mano derecha en torno al lado de la garita, atrajo hacia él la consola del motor del no espacio, y localizó el botón del salto. Con su mano izquierda buscó el orificio que había practicado en la pared central, ahora el único canal por el cual las señales nervio-ópticas podían alcanzarle, y situó sus ojos directamente detrás de él. Esta vez, cuando apretó el botón del salto, el fogonazo fue tal como había esperado un súbito y breve resplandor de soportable intensidad. Ahora había llegado el momento de la prueba crucial. Dio una serie de saltos, procurando mantener su cabeza en la misma posición con respecto al orificio, luego salió de la garita, sonriendo de satisfacción. Los fogonazos habían variado de intensidad. Ignorando las insistentes llamadas del hambre, Talon desactivó la unidad motriz del no espacio y situó los generadores para control manual. La Live Star estaba ahora ajustada para viajar por el universo del no espacio sin modificar su posición en cualquiera de los dos planos de existencia. Talon separó un módulo computador numérico simple de la instalación principal y pasó algún tiempo familiarizándose con su teclado, esforzándose por recuperar la antigua y casi olvidada pericia mediante la cual sus dedos convertían al instrumento en una extensión de su cerebro. Cuando estuvo preparado, se visualizó a sí mismo como situado en el centro de una esfera hueca, y asignó coordenadas básicas de 2000 puntos regularmente espaciados en la superficie interior de la esfera. El siguiente paso del proyecto era hacer girar la Live Star alrededor de sus tres ejes mayores, alineando la proa con todos los puntos sucesivamente. En cada una de las posiciones realizaba el tránsito al no espacio, calculaba en una simple escala arbitraria la brillantez de la señal que estaba recibiendo, e introducía la información en el computador. Tuvo que interrumpir su trabajo tres veces para dormir antes de darlo por terminado, pero al final tenía en sus manos por lastimosamente incompleto que fuera el primer mapa que el hombre había trazado del universo del no espacio. Concretamente, era un modelo computador de baja definición de la disposición de las rutas comerciales galácticas, vistas desde un punto del no espacio. Lo que ahora necesitaba era un modelo similar del universo del espacio normal, visto desde el mismo punto. Con ello, podría introducir los dos en el gran computador, que establecería una comparación. Había 19 mundos en el imperio, y como los portales iniciales y terminales para todos menos dos de ellos se encontraban cerca de la Tierra, el modelo del espacio normal mostraría una notable concentración en aquella zona. El mapa del no espacio no mostraría una concentración idéntica, ya que no existía una correspondencia 1 a 1 entre los dos continuums, pero Talon confiaba en que un computador encontraría alguna correlación entre los dos. Y si lo hacía. Talon estaría en casa, en más de un sentido. Como si quisiera celebrar el éxito por anticipado, Talon decidió obsequiarse con una comida extraordinaria mientras pensaba en el paso siguiente. Guisó un enorme filete y empezó a reducir sistemáticamente su provisión de cerveza. Después de comer se sentó plácidamente en la semicubierta y pasó revista a la situación. Hasta entonces se había desenvuelto bastante bien a ciegas, pero ello era debido a que resolvía problemas familiares con instrumentos que podía manejar casi por instinto. Construir un modelo computarizado de su propio universo de espacio normal resultaría, paradójicamente, más difícil. No sería capaz de ver la densidad de las entretejidas rutas espaciales, y la alternativa era introducir las coordenadas galácticas de cada portal. Esto significaría una tarea enorme, el viaje desde Enlúter a la Tierra, por ejemplo, implicaría introducir tres coordenadas por cada uno de los 80.000 portales. Podía hacerse, desde luego los datos estarían almacenados en alguna parte, pero sin ojos iba a resultar, difícil. La palabra imposible había acudido al cerebro de Talon, que se había apresurado a rechazarla. Talon bebió con moderación, sintiendo apagarse su entusiasmo inicial. Debido a su ceguera, le aguardaba al parecer la tarea de explorar a fondo el principal computador, desmontándolo y volviendo a montarlo en la oscuridad, simplemente para llegar a conocerlo. Luego tendría que escuchar todo lo que tuviera acceso a su memoria, hasta obtener los datos que necesitaba. Eso podía durar cinco o diez años. Podía morirse de hambre antes de llevar a cabo lo que un hombre dotado de vista, capaz de leer el lenguaje del computador, podía realizar en unas horas. Talon empezó a dormitar, pero fue despertado por un ruido furtivo que no había oído durante muchos años. El miedo le paralizó por unos instantes, hasta que identificó el sonido. Estaba oyendo a un descendiente del primer polizón que navegó a bordo de un barco en épocas remotas, cuando el hombre descubrió que podía viajar por los mares de la Tierra. Era una rata. Capítulo 22 Talon había olvidado que no había ninguna luz encendida en el interior de la nave. Localizó el panel de iluminación en la consola de control y pulsó todos los interruptores, pero a pesar de que el juego de ojos funcionaba a toda potencia no captó nada. Llegó a la conclusión de que esto era debido al exceso de tamizado entre la rata y él, o a que la rata se ocultaba más allá del alcance de la luz. Cualquiera de los dos factores, o ambos, habían impedido que Talon descubriera al animal antes de que éste se decidiera a moverse en busca de comida. Talon salió de la sala de control y se dirigió al estrecho pasillo situado sobre la bodega. Inclinándose por encima de la barandilla detectó algo, no tanto un resplandor luminoso como una leve disminución de la oscuridad. Era un nuevo tipo de problema. No solo tenía que adaptarse a tener los ojos separados de su cuerpo, sino también deducir exactamente dónde estaban sus ojos, basándose en unas pistas mínimas. La rata estaba probablemente en alguna parte entre los paquetes de plantas proteínicas, pero recordando la rapidez con que había desaparecido cuando trató de agarrarla en la semicubierta, Talon comprendió que sería inútil perseguirla de un lado a otro de la nave. Decidió instalar una trampa. Existía el viejo truco de colocar una caja en el suelo y mantener levantado uno de sus bordes por medio de un corto palo, que sería retirado cuando la presa estuviera debajo de la caja. Pero Talon cambió de idea al recordar un experimento que había realizado en su niñez y que terminó con la muerte por aplastamiento de un pobre ratón. En las actuales circunstancias, la rata, que probablemente había subido a bordo en Parane, era más valiosa que el mejor de los caballos de carreras. Talon fue en busca de un trozo de pan, lo colocó cerca de los paquetes de plantas y se tumbó a poca distancia. Cerró los ojos y fingió dormir. A medida que transcurrían los minutos casi llegó a dormirse de veras. Luchó decididamente contra aquella especie de modorra, luego empezó a notar un aumento gradual de la claridad. Unas zonas grises surgieron de la oscuridad, seguidas de un fragmento irregular de resplandor semejante a la boca de una cueva. Una forma enorme se movió muy cerca, pavorosamente, unos ojos rojizos brillaron, especulativa y fríamente. Talon suspiró silenciosamente. Supo que su rata había pasado simplemente cerca de otra rata que salía de su madriguera. De pronto pudo ver brillantes planchas metálicas del suelo en primer plano, extendiéndose hacia horizontes oscuros como un desierto sin vida. Encima había un cielo extraño, una sugerencia de inmensidad cavernosa. El interior de la bodega, visto por una rata, era un universo raro y hostil en el cual el instinto natural era buscar la seguridad de los rincones oscuros, parasolaz de los compañeros de ojos rojizos en las negras madrigueras. Talon se preguntó, inquieto, si el juego de ojos podría ser un receptor más eficaz de lo que había imaginado. ¿Era posible que existiera una conexión entre las señales suministradas a la corteza visual y los otros procesos mentales del animal o la persona afectados, una especie de superposición emocional? Quizá, si sintonizaba con un toro que estuviera contemplando las oscilaciones de un trapo rojo, captaría sensaciones de rabia. Quizá el utilizar los ojos de Cherkasky le había convertido en un despiadado asesino, en un instrumento que se limitó a reflejar los feroces instintos de la gente de la PSL en una nueva manifestación de justicia poética. En ese caso, ¿le habían transmitido amor los ojos de Helen? Absorto en esta idea, Talon apenas observó el trozo de pan, haciéndose visible a medida que la rata se acercaba a él. El pan se acercó más, se convirtió en una montaña de comida, luego, su propio rostro gigantesco, barbudo y soñoliento, se hirvió en el amenazador horizonte. La escena se prolongó largo rato, y Talon se obligó a sí mismo a permanecer inmóvil. Finalmente, la rata reanudó su avance. Talon esperó hasta que la brillante estructura celular del pan estuvo muy cerca, y entonces saltó hacia adelante. Vista a través de los ojos de la rata, su tentativa para capturarla resultaba casi cómica. Al primer movimiento de los torpes dedos del gigante todo se hizo borroso, y Talon volvió a sumergirse en un mundo de formas apenas entrevistas. Lo intentó tres veces más, con el mismo resultado, antes de admitir que tendría que encontrar un sistema mejor. ¿Qué ocurriría, pensó, si no podía capturarla? El cuadro se hizo todavía más ridículo. En la burbuja metálica de luz y aire, un hombre con ojos de plástico arrastrándose en interminable persecución de un roedor, sin capturarlo nunca porque el único momento en que lo veía era cuando el roedor le miraba a él. Si un buen espadachín te reta en duelo, dijo Talon en voz alta, insiste en luchar con pistolas. El sonido de su voz en la solitaria quietud de la nave le recordó que era, después de todo, un ser humano, un miembro de la especie cuya mejor arma era el pensamiento, algo peligrosamente fácil de olvidar en unas circunstancias como las que estaba viviendo. Recogió el pan y fue a colocarlo sobre las planchas al final del pasillo que conducía a la sala de control. Se detuvo un instante en la semicubierta, y luego entró en la sala de control y se sentó. Esta vez Talon esperó hasta que la rata enterró su bocico en la montaña de comida. Entonces efectuó su movimiento. Desconectó la gravedad artificial. Mientras la rata se agitaba y chillaba flotando en el aire, Talon avanzó hacia ella, con una jarra de plástico transparente que había tomado en la semicubierta. Al verle, los movimientos de la rata se hicieron frenéticos, contorsionando su cuerpo como un pez recién capturado y dejado caer sobre la hierba de la orilla del río, planteándole a Talon que sólo obtenía una visión fragmentaria y oscilante de sí mismo un delicado problema de balística. A la segunda tentativa capturó al animal, tapó la jarra y sonrió levemente mientras el recipiente de plástico vibraba en su mano. Lo primero que hizo Talon con sus nuevos ojos fue instruir a la Lail Star para que descubriera dónde se encontraba. El complejo de astrogación tardó solamente unos segundos en establecer la posición aproximada de las otras 17 galaxias del grupo, y luego pulir y confirmar sus hallazgos con lectura Quasar. La nave se hallaba a unos 10.000 años luz del centro galáctico, y a unos 35.000 años luz de la Tierra. Talon estaba habituado a las distancias interestelares, pero resultaba difícil contemplar las resplandecientes cifras que colgaban en el aire encima del computador sin una helada sensación de desaliento. La distancia a través de la cual esperaba encontrar su camino de regreso era tan grande que la luz del sol no podría alcanzarle, habría sido absorbida por el polvo interestelar en el trayecto. Pero si no hubiera polvo, y si Talon dispusiera de un telescopio de potencia y capacidad de análisis ilimitadas, podría mirar a la Tierra y ver a hombres del paleolítico superior empezando a afirmar su supremacía sobre los bosques de la Tierra y portando orgullosamente sus armas de pedernal recientemente perfeccionadas. Talon trató de visualizarse a sí mismo cruzando con éxito aquella bóveda inimaginable sentado en el gran sillón, con una rata cautiva parpadeando malévolamente en una jarra de plástico sobre las rodillas de Talon, guiado solamente por una idea nacida en la ceguera en sí propiamente y girando ahora sin cesar en las células cerebrales de un computador. Por fantástica que fuera la visión, tenía que seguir adelante e intentarlo. Para construir su modelo de las rutas espaciales, Talon transfirió la posición de cada portal, expresada como coordenadas absolutas, al volumen operativo del computador, y las convirtió en coordenadas basadas en la actual posición de la Light Star. Esto le llevó algún tiempo, pero le proporcionó un mapa que era el equivalente en el espacio normal del que ya poseía del no espacio. Luego introdujo el módulo conteniendo a este último mapa en el cuerpo principal del computador y lo programó para descubrir la correspondencia, si existía alguna. Era posible también que existiera una auténtica correspondencia tan atenuada que sólo pudiera ser descubierta por una de las redes de computadores tan amplias como el planeta que funcionaban en la Tierra, pero Talon se negó a pensar en esa posibilidad. Una hora más tarde, el computador tintineó suavemente, y una serie de ecuaciones aparecieron en el aire encima de él, con los resplandecientes símbolos colgando silenciosamente sobre su proyector de soluciones. No era necesario que Talon las entendiera. El complejo de astrogación era capaz de absorber la información y actuar consecuentemente por sí mismo, pero tenía un lógico interés en ver por sí mismo lo que podía ser perfectamente la piedra filosofal matemática que convertiría el plomo del no espacio en el oro del espacio normal. Por un instante las ecuaciones parecieron absolutamente incomprensibles, como si las captaran no sólo con los ojos de una rata, sino también con el cerebro de una rata. Contempló fijamente las cifras, sosteniendo la jarra de plástico en alto delante de ellas, y paulatinamente fueron aclarándose, a medida que despertaban las adormiladas facultades matemáticas de Talon. Reconoció los elementos de una superficie de onda cuatridimensional, el Quartic, y súbitamente se dio cuenta de que estaba contemplando una definición incompleta y disfrazada de una superficie de Kummer. Esto significaba que el no espacio era análogo a una superficie de singularidad de segundo grado, una entidad interconectada, con 16 nódulos reales y otros tantos planos tangentes dobles. En consecuencia, no era de extrañar que, con una mezquina provisión de puntos de referencia, los años de investigación en las astrogación del no espacio no hubiera llegado a ninguna parte. Talon sonrió. Si salía con bien de su actual situación, y resultaba que el matemático alemán del siglo XIX, Ernst Kummer, había sido un luterano, lo irónico del caso no tendría parangón. Talon volvió a conectar el complejo de astrogación y la unidad motriz del no espacio, y marcó las coordenadas y el incremento de salto para lo que esperaba que fuera el primer vuelo controlado en la historia de los viajes interestelares. Se quitó el juego de ojos, para evitar una prolongada explosión de luz, y lanzó a la nave al continuo del no espacio durante los ocho segundos exigidos por las nuevas ecuaciones. Cuando volvió a colocarse el juego de ojos, permaneció sentado y sudoroso durante unos segundos antes de levantar la rata, de modo que le permitiera ver el informe de posición en el complejo de astrogación. Ofrecía una larga hilera de coordenadas absolutas que Talon estaba demasiado excitado para comprender. Instruyó al computador para que redujera la información a una sola cifra, la distancia geodésica entre la Lyle Star y la Tierra. La nueva respuesta era ligeramente inferior a un centenar de años luz. Suponiendo que no hubiera realizado un salto fortuito afortunado, aquello significaría un error de sólo una tercera parte de un porcentaje de la distancia total. Temblando ligeramente, de un modo impropio para el conquistador del no espacio, Talon programó el salto siguiente y lo llevó a cabo. Esta vez, cuando volvió a ponerse el juego de ojos, vio una brillante estrella en el cielo reflejada en las pantallas de observación. El computador señaló una distancia inferior a medio año luz. Talon dio rienda suelta a su alegría sin la menor inhibición, y apretó la jarra de plástico, lamentando no poder transmitir a su estólido compañero la idea de que la gama que brillaba delante de ellos era el sol que había iluminado el camino, para que los antepasados de ambos surgieran del mar, y que sus cuerpos habían sido creados de su abundante energía, y que representaba todo lo que resumía la palabra hogar. No importa, pensó, tú y aquella otra rata de la madriguera estáis pensando cosas que yo tampoco soy capaz de comprender. Dio otro salto, consciente de que éste podía ser el último antes de poner en marcha el motor de iones. Cuando quedó completado, Talon levantó el juego de ojos, sabiendo que tenía que encontrarse en el sistema solar, posiblemente a la vista de la propia Tierra. Antes de que pudiera colocar el juego de ojos sobre el puente de su nariz, el ronco sonido de una sirena de alarma estalló a través de la sala de control. Identifíquese inmediatamente, ordenó una voz desabrida desde el sistema de comunicación externo, conteste enseguida, o será destruido por los misiles que ya han sido lanzados hacia su posición. La voz repitió el mensaje en los idiomas más importantes de todo el imperio. Talon suspiró profundamente. Había cruzado la mitad de la galaxia, y ahora sabía, más allá de toda duda, que había llegado a casa. Capítulo 23 Esta es la última advertencia. Identifíquese inmediatamente. Talon activó el sistema de comunicaciones. Hagamos las cosas un poco distintas, por una vez, dijo. ¿Por qué no se identifica usted? Se produjo un silencio, y cuando la voz habló de nuevo contenía una nota de indignación apenas perceptible. Repetiré esta advertencia una sola vez, los misiles ya han sido enviados hacia su posición. No los malgasté, dijo Talon en tono casual, apoyando sus dedos sobre el botón de salto al no espacio. No pueden alcanzarme. Y yo repito, quiero saber su nombre y graduación. Otro silencio. Talon se echó hacia atrás en el gran sillón. Sabía que estaba mostrándose innecesariamente desagradable, pero aquellos 35.000 años luz habían arrancado de él los últimos vestigios de tolerancia hacia el sistema político militar en el cual había pasado la mayor parte de su vida. Mientras esperaba una respuesta, programó a la Light Star para un salto a través del no espacio de solo medio millón de kilómetros, y lo mantuvo en reserva. Cuando terminó, unas ondas preliminares de color parpadearon en el aire delante de él, revelando que en alguna parte los técnicos en comunicaciones estaban trabajando para establecer contacto visual con su nave. Los colores aumentaron bruscamente la intensidad de su brillo y se conjugaron hasta formar una imagen tridimensional de un hombre de rostro severo y cabellos grises que vestía el uniforme de mariscal. Estaba sentado, y la imagen era tan buena que Talon podía ver la red de venas diminutas en sus pómulos. El mariscal se inclinó hacia adelante, con la incredulidad pintada en sus ojos. Su nombre, por favor, dijo Talon en tono decidido, no haciendo ninguna concesión por el efecto que su aparición iba a producirle al mariscal. —No sé quién es usted —dijo el mariscal lentamente—, pero acaba de suicidarse. Nuestros misiles casi han alcanzado el punto de coincidencia. Ahora es demasiado tarde para detenerlos. Talon sonrió, disfrutando un momento de megalomanía, y cuando los indicadores de proximidad dieron la alarma, pulsó el botón del salto. Un torrente de resplandor inundó sus ojos, pero se trataba únicamente de la hora familiar fogonazo del no espacio. Cuando la Lyle Star emergió de nuevo en el espacio normal, la imagen del mariscal se había desvanecido, pero volvió a formarse unos segundos después. El hombre parecía desconcertado. —¿Cómo ha hecho eso? —Su nombre, por favor. —Soy el mariscal James J. Jennings, comandante del tercer escalón de la gran flota de la Tierra Imperial. El mariscal se removió nerviosamente en su asiento, tenía el aspecto de un hombre que se está tragando una píldora muy amarga. Escuche con mucha atención lo que voy a decirle, mariscal, es lo que quiero que haga. ¿Qué le hace? —Por favor, calle y escuche —le interrumpió Talon fríamente. —Soy Sam Talon, es miembro de los servicios de inteligencia amalgamados, y estoy pilotando la Lyle Star, que fue enviada a Enluter para recogerme. Puede usted confirmar esto con relativa facilidad. El mariscal se inclinó a un lado, escuchando algo que no estaba siendo transmitido a la nave. Asintió varias veces con la cabeza y volvió a encararse con Talon. Acabo de comprobarlo. La Lyle Star fue enviada a Enluter, en efecto, pero tuvo problemas. Alguien de la nave dio un salto al no espacio, con Talon a bordo, lo cual significa que está usted mintiendo. Talon habló furiosamente. —He recorrido un largo trayecto, mariscal, y estoy. Se interrumpió al ver que Jennings se levantaba de su silla y desaparecía durante unos segundos. Luego regresó. —Es correcto, Talon —dijo el mariscal con una nueva nota de respeto en su voz—. Acabamos de obtener un informe visual de su nave. Es la Lyle Star, en efecto. ¿Está seguro? Yo podría haber pintado el nombre en el casco. Jennings asintió. Es cierto, pero nosotros no nos guiamos por el nombre. ¿Ignora usted que arrastra un soporte para naves y varios millares de metros cuadrados de hormigón de espacio puerto? Hay también un par de hombres muertos con uniformes luteranos orbitando a su alrededor. Talon había olvidado que la Lyle Star tenía que haber arrancado un trozo de Enluter y haberlo arrastrado al no espacio. El vacío instantáneo creado por el despegue de la nave tenía que haber causado estragos en aquella zona de la terminal. Y el cadáver de Helen se encontraba muy cerca. Su necesidad de Helen, amortiguada por el peligro y la desesperación, fue súbitamente aguda, borrando todo lo demás en su mente. Oh, si estuviera donde reposa Helen. Debo disculparme con usted, Talon, dijo Jennings. Ha existido un estado de guerra entre la Tierra y Enluter durante tres días. Por eso nos mostramos tan bruscos cuando su nave fue detectada tan cerca de la Tierra y tan lejos de un portal. Tenía todos los indicios de un ataque por sorpresa. No se disculpe, Mariscal. ¿Puede facilitarme una comunicación directa con el bloque? ¿Ahora mismo? ¿Podría hacerlo? Aunque sin garantía de seguridad. No importa. Nada de lo que tengo que decir en este momento es materia reservada. Su regreso es un motivo de gran satisfacción para nosotros, Talon, pero esto es sumamente irregular. El representante del bloque era un hombre al que Talon no había visto nunca. Su cutis sonrosado, sus manos fuertes y morenas y sus ropas vulgares le conferían un aspecto de próspero granjero. El fondo para su imagen era una mancha color verde pastel deliberadamente anónima. Irregular, pero también importante, dijo Talon. Está usted cerca de la cumbre. El hombre alzó sus inexpresivos ojos por espacio de un segundo, y Talon supo que estaba cerca de la cumbre. Me llamo Silly. Antes de que diga nada, Talon, quiero recordarle que estamos en un circuito abierto. También quiero. Deje de hablar de cosas sin importancia. Le interrumpió Talon impacientemente. Y concéntrese en mis peticiones. Talon Silly casi se levantó de su asiento, pero se relajó inmediatamente. Sonrió. Daremos por terminada esta conversación ahora mismo. Es obvio que ha estado usted sometido a una gran tensión, y existe la posibilidad de que aluda a temas clasificados como materia reservada. Estoy seguro de que sabe a lo que me refiero. ¿Quiere decir que podría hacer alguna referencia accidental a la cápsula incrustada en mi cerebro? La que retiene aún toda la información necesaria para llegar al nuevo planeta luterano. Las rubicundas mejillas de Silly adquirieron un color terroso. Lamento que haya dicho eso, Talon. Hablaré con usted aquí en el bloque. He dado instrucciones al Mariscal Jennings para que le traiga aquí sin demora de ninguna clase. Eso es todo. El Mariscal Jennings no puede cumplir esas instrucciones. Se apresuró a decir Talon, sonriente. Pregúntele lo que ocurrió cuando disparó contra mí algunos de sus misiles, hace media hora. Silly pulsó una tecla en su escritorio, cortando el sonido, y habló silenciosamente con alguien fuera del alcance de la cámara. Luego volvió a conectar el sonido y miró a Talon con aire preocupado. Me han estado dando unos informes muy singulares acerca de usted, Talon. Los primeros son de que su nave emergió en el espacio normal en el interior mismo del sistema solar. ¿Ha establecido usted un nuevo portal? Los portales son cosa del pasado, Silly. He resuelto el problema de la astrogación en el no espacio. Puedo ir a cualquier parte que me plazca, sin portales. Silly entrelazó sus robustos dedos y miró a Talon por encima del puente que formaron. En tal caso, no tengo más alternativa que la de ordenar que se interfieran completamente todas las comunicaciones del sistema solar hasta que podamos traerle aquí para que presente su informe. Haga usted eso, dijo Talon jovialmente y no volverá a verme. Visitaré todos los mundos del imperio, empezando por Emluter, y difundiré el método en todas las longitudes de onda existentes. ¿Cómo espera escapar? Podemos englobar todos. Silly vaciló. Creo que usted iba a decir, todos los portales, dijo Talon, sintiéndose inundado por una oleada de rabia. Está usted desfasado, Silly, usted, y los portales, y el bloque, forman parte de la historia antigua. A partir de ahora dejaremos de pelearnos por un puñado de mundos descubiertos por pura casualidad. Todos los planetas de la galaxia están abiertos para nosotros, y habrá espacio para todo el mundo. Incluso para usted y los de su especie, Silly, aunque tendrá que cambiar. Nadie jugará a los soldados en su patio trasero, sabiendo que hay cien mil planetas nuevos y habitables. Y ahora, ¿va usted a escucharme, o tengo que decirle adiós? He perdido ya demasiado tiempo. Talon apoyó su mano sobre el rojo botón del salto al no espacio. La nave no había sido programada para un salto controlado desde su posición actual, de modo que pulsar el botón podría enviar a la Lyle estar directamente a través del borde exterior del espacio, pero, Talon sintió una oleada de salvaje placer, aquello no importaba ya. Silly pareció atrapado. De acuerdo, Talon. ¿Qué es lo que quiere? Tres cosas, una cancelación inmediata de todos los preparativos para atacar a Emluter, libertad para difundir los detalles de la técnica de astrogación en el no espacio de modo que cualquiera que lo desee pueda utilizarla, y quiero ser asignado, con la categoría de comandante en jefe, al buque insignia del mariscal Jennings para un vuelo inmediato a Emluter. Silly abrió la boca para contestar, pero una nueva voz penetró en el circuito. Peticiones aprobadas. Talon reconoció la voz de Caldwell Dibois, representante designado de la Tierra y de las otras cuatro colonias humanas del sistema solar. La reluciente quilla de mil metros de longitud del Wellington, buque insignia del mariscal del espacio Jennings, se deslizó suavemente por el aire encima de New Wittenburg. Se había convertido en la segunda nave que realizaba un vuelo controlado por el no espacio, y la primera que lo hacía desde la Tierra hasta en Emluter. Había transcurrido una hora desde que sus potentes transmisores habían enviado su mensaje a través de la ancha cara del planeta. El Wellington era demasiado enorme, incluso para los mayores soportes de la terminal de New Wittenburg, de modo que había decidido mantenerse en el aire aunque no en órbita. En una poderosa pero pacífica exhibición de inigualable potencia. Una sección elíptica de su casco se despegó del resto de la nave y empezó a descender, resultando ser un bote salvavidas. Talon permanecía de pie delante de la principal pantalla de observación del bote, contemplando el alargado y único continente que se extendía bajo él. Llevaba todavía el juego de ojos, pero durante la aproximación a New Wittenburg y la emisión del subsiguiente mensaje, los ilimitados recursos técnicos de los talleres electrónicos del Wellington le habían adaptado una cámara de televisión del tamaño de un guisante y habían codificado el aparato de acuerdo con el plano original de Talon, el cual disponía de nuevo de sus propios ojos, que le proporcionaban una visión excelente, aunque monocular. Más tarde, le habían asegurado, podrían instalarle una cámara independiente en cada ojo. El continente se deslizaba, curvándose, debajo del bote, una mezcla de verdes y ocres bordeados de encaje blanco cuando discurrían junto al océano. Talon podía captar casi todo el trayecto de su periplo nocturno con una sola ojeada, hacia el norte, semiocultos por la niebla, el pabellón y el terrible Marjal, la ciudad de Sweetwell y el gato persa, la inmensa fábrica, donde le habían herido, la finca de Karyast, y el motel de la montaña donde había pasado cinco días con Helen, y la terminal del espacio, donde Helen había recibido el disparo a quemarropa de Cherkasky. En aquel momento, Talon era uno de los hombres más importantes y más famosos del imperio, su nombre era propagado de mundo en mundo, y los hombres le recordarían mientras se escribiera la historia, pero hasta entonces había temido pedir la única información que realmente le importaba. Si Helen está muerta, no quiero saberlo, pensó, mientras permanecía sentado, inmóvil, maravillándose ante la marea de recuerdos que golpeaban las paredes de su conciencia, como si él hubiera existido en esa matriz emocional, antes, hacía mucho tiempo, amando a Helen en otra vida, perdiéndola en otra vida. Tomaremos tierra antes de un minuto, dijo el mariscal Jennings. ¿Está usted preparado para la prueba? Talon asintió. La terminal del espacio se ensanchaba rápidamente en las pantallas de observación. Talon podía ver ahora las hileras de naves, la red de atestados caminos y pasillos rodantes. El espacio contiguo a la zona de recepción había sido despejado para su aterrizaje. Al cabo de unos segundos localizó las figuras vestidas de negro del comité de bienvenida oficial, que según le habían dicho incluiría al propio moderador temporal. Las cámaras de televisión esperaban grabar su llegada para transmitirla a todo el imperio. Súbitamente, reconoció el pálido rostro ovalado de Helen mirando hacia arriba, entre las figuras vestidas de negro, y el torbellino de su mente se apaciguó, dejando detrás de él una sensación de paz absoluta, mucho más intensa de lo que nunca había esperado experimentar. Disponemos simplemente del espacio suficiente para tomar tierra, observó el piloto del bote por encima de su hombro. Este lugar está tan atestado como dicen. Eso es temporal, le aseguró Talon. Las cosas van a cambiar. El rostro de Helen estaba alzado hacia la nave de Talon. Pero también podía estar mirando más allá de Talon, hacia las estrellas que habían empezado a reunirse en el cielo del atardecer, hacia Talon. Recordó los antiguos versos aquel tranquilo domingo que perdura incesantemente, cuando incluso los enamorados encuentran finalmente la paz, el verso final era, Y la tierra no es más que una estrella, que brilló en otros tiempos. Pero aquello era algo en lo que Helen y él y el resto de la humanidad no tenían que pensar. La madre envejecería algún día y se convertiría en estéril, pero entonces sus hijos ya habrían crecido a su alrededor, altos y fuertes y bellos. Y serían muy numerosos. Fin.